ya empezamos con respecto a nuestra clase anterior podemos recordar algunas cosas que quedaron ahí como anotadas como importante que era por ejemplo a que se entendía por sinóptico recuerda usted que dijimos de que sinóptico era esa mirada de distintos puntos de vista desde una situación o algo que pasó pero explicada de distintos puntos de vista eso quiere decir que en definitiva están unidas pero no necesariamente de un sistema cronológico o de un sistema basado en una cuadratura sino que da la libertad al autor para expresar lo que vio según como lo entiende ya eso más que nada que los autores propiamente tuvieron esa libertad ya de hablar del evangelio porque el evangelio es como algo único de Dios por eso que es según San Marco según San Lucas según San Mateo y no según ellos ya no es el evangelio de sino que según según o sea según la perspectiva que ellos tuvieron al momento de ver estas pruebas hablamos también de de las intenciones hay hablamos sobre todo de esta propuesta prepascual y pospascual que marcaba cierto una tendencia más judaizante más exclusiva al judaísmo como que la salvación era exclusiva para los judíos vemos también de que ese aspecto marca la vida de Jesús en el sentido de que va madurando al ir acercándose su destino también va madurando va comprendiendo que la salvación o la buena noticia es para todos entonces de alguna manera eh nos van demostrando una evolución ¿para qué nos sirve a nosotros los sinópticos los cristianos? bueno los sinópticos los sirven para eh fundamentar nuestra fe pero también para tener algo muy importante en la vida del cristianismo tener las bases ya y tener de alguna manera esta experiencia hacia la cruz esta experiencia hacia el sacrificio que todos debemos pasar por por allí hay alguna forma algunos dicen que todos tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús o sea todos tenemos que ir a a Jerusalén vamos camino a Jerusalén cuando lleguemos a Jerusalén cierto tendremos este cambio que el cual tuvo también Jesús en su oportunidad es un proceso individual pero que Jesús nos acompaña a cada uno de nosotros para que ese proceso no sea tan duro tan eh a veces eh frustrante no sé si usted recuerda algo más que quiera agregar sobre la clase anterior alguna duda consulta nos recuerdo si pasó esa parte usted del por ejemplo un un sinóptico Mateo Marco si vimos la parte la intencionalidad del libro sí también hablamos sobre la intencionalidad del autor ya que el autor escribe a a un sector ya dentro de una comunidad me refiero a que el sistema de que eh la comunidad lucana por ejemplo ya escribe a una comunidad más griega una comunidad que tiene que ver con eh con una cultura diferente y ahí las diferencias también que podemos notar dentro de los sinópticos podemos notar ciertas diferencias en su modo de escribir en su modo de expresar Marco va a escribir una audiencia dicen que es romana entonces el romano siempre es como vamos más pocas cucharadas y a la presa al tiro entonces hay una intención obviamente del autor para escribir tomado de y hoy día lo que vamos a ver y bienvenido mi hermano bienvenido mi hermano hoy día lo que vamos a ver es por ejemplo la fuente sobre todo esta fuente llamada la fuente cu o cuelle que lo que es la fuente cu o cuelle de cuáles son los evangelios que se toman de esa fuente ya y cómo influye también esa fuente o esa tradición a a estos nuevos escritos eh se dice de que este sería el el quinto evangelio la fuente cu sería un quinto evangelio algunos entendidos estudiosos obviamente más que yo hablan de un pro mateo que es un pro mateo que es una primera escritura realizada por el mismo mateo ya recuerden recuerden que mateo tenía eh eh esto de 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 saber escribir pues mateo era educado mateo era recaudador de impuestos un recaudador de impuestos tenía que saber escribir porque era una escriba era alguien que manejaba números cuentas cifras documentos del imperio entonces posiblemente él haya escrito muchas de estas cosas por eso se se cree ya que hay una fuente pro mateana que Mateo no es el evangelio según San Mateo que es un evangelio más tardío después del año setenta entre los ochenta ya entre el año ochenta ah también eso es importante saber que los periodos que se escriben los evangelios al menos los sinópticos ya eh son antes del año setenta marco se data a finales del cincuenta principio del sesenta Mateo y Luca entre el sesenta y el setenta ya pero no hay después del setenta porque cuál cuál sería cómo lo sabemos por ejemplo cómo sabemos que el evangelio no se escribió después del año setenta porque en el año setenta hubo un hito muy importante en el pueblo judío que es la destrucción de Jerusalén entonces si esa información hubiese estado a mano de los autores bíblicos lo habrían plasmado sobre todo el libro de los hechos de los apóstoles que habla sobre los conflictos de Jerusalén y los conflictos en el judaísmo entonces por eso es que eh se se tiene esas fechas de antes del del setenta se debió haber escribido si hay una fuente que eh sea ya promateo o la fuente cu especialmente o la fuente cuelle debería ser antes del cincuenta ya entre el cuarenta y el cincuenta dado por qué porque en la cronología ya que se maneja se dice se piensa que Jesús muere a la edad de treinta y tres años pero hay un desfase de seis años que algunos eruditos dicen que por ejemplo Jesús nace o o o Herodes por ejemplo cuando comete esto de mandar a matar a los niños en el tiempo que Jesús nacía el tiempo que Jesús era bastante eh fue por el momento de un eclipse que está registrado el cuatro antes de Cristo el año cuatro antes de Cristo entonces Jesús de haber tenido entre uno dos años para para ese entonces cuando manda a matar a los niños para el eclipse que que datan los los historiadores entonces por eso se piensa que Jesús tendría alrededor de treinta y nueve años o cuarenta años al momento de su muerte o sea si lo tomamos cronológicamente debería haber sido el año treinta y nueve el año cuarenta ya el año de su muerte no el año treinta y tres por el desfase que que había si fuera en esa época estaríamos hablando cierto inmediatamente de una literatura tomada inmediatamente entre los años cuarenta y cincuenta o sea esos años principalmente serían los los primeros años en donde las comunidades o los mismos apóstoles empezaron empezaron a escribir como les decía Mateos posiblemente que haya escrito por su calidad de educación que tenía ya alguna consulta hasta ahí en cuanto a la intencionalidad del libro de Mateo en este caso fue directamente para los judíos cierto claro Mateo es exclusivamente para la comunidad judía ahora la el evangelio de Mateo por la comunidad matriana no por el apóstol Mateo que el apóstol Mateo seguramente de judío judío muy poco porque piensen ustedes que es publicano y un publicano no es bienvenido en el mundo judío claro porque se agrede la ley mosaica entonces estaba trabajando para el imperio romano él exacto estaba trabajando para el imperio romano como era recaudador de impuestos entonces además que era despreciado por la comunidad judía por supuesto claro los judíos no le iban a creer a él pero más tarde cierto con su con aceptar a Cristo y renunciar a su profesión de recaudador de impuestos puede ser que esa influencia ayudó mucho para que las comunidades judías de la época tuvieran una mayor aceptación a sus hijos sería más creíble claro entonces vamos a pasar al estilo al a a lo de hoy día ya dios lo bendiga mucho mi hermano Féstor y Rabino Samuel no quería interrumpir mientras llegué llegué y me conecté al tiro a la casa usted muy bienvenido mi hermano querido lindo muy lindo usted cuando guaguita señor te bendiga hermanito Héctor a mi hermano Enoch también amén igualmente a usted mi hermano Héctor hermano Héctor igual está documentado por historiadores como Flavio Esposefo y otros hermano Samuel mire yo escuchaba una persona hace cierto tiempo atrás que decía que Lucas lo relataba el hecho de que Herodes había mandado matar a los niños que supuestamente era como lo que habían sacado como del antiguo testamento en el lo de Moisés más o menos como que lo traían a esa época pero decían que no era un hecho histórico eso claro había una profecía que me parece que no sé si Jeremia la daba que decía gran gran grito o gran lamento se oye en Ramá María llora por sus hijos desconsolada algo así no sé si tiene alguna información sobre esa profecía si se acuerda sí sí la 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 he escuchado pero no recuerdo dónde está sí parece que fue Jeremia ya pero el hecho es que se han encontrado se han encontrado evidencia arqueológica de que existió esta matanza ya de niños ahora recordemos que el personaje Herodes ya aquí lo vamos a salir un poco de los sinósticos ya pero el personaje Herodes es conocido por ser una persona como como que se le dice a estas personas que creen que todos le van a usurpar su cargo paranoica manda a matar a su esposa a Mariené Mariené ya que era familia directa a Monea y también mata a sus hijos entonces imagínense si a su oído llegaba que había nacido este rey de los judíos que estaban esperando porque estaban esperando que naciera el Mesías el rey de los judíos quien iba a tomar cierto el poder y llevar al entonces obviamente era una amenaza que había que eliminarla dentro ahora la matanza me parece que en Belén ya en Nazaret no sé pero es muy chica o sea igual no son muchos niños pero lo que yo sé que arqueológicamente eso se se comprobó porque la otra vez yo vi un curso de Moriap que era sobre Herodes y hablaba sobre eso sobre la matanza de los niños que estaba documentado en algunos canales históricos de la época como Flavio Josefo y otros más que contaban aquello no me puede aparecer la la ya ahora vamos a presentar no sé ustedes me dicen si se ve ahí está apareciendo documento Q ese es el documento Q ¿cuál es la fuente Q? esa es la pregunta ¿cierto? entonces la fuente Q es la colección hipotética de dichos de Jesús aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas o se define como el material común que pueden encontrarse en Mateos y Lucas y que no se puede hallar en su forma o otra fuente escrita o sea no está en otro lado la fuente Q también es conocida como documento Q evangelio Q evangelio de los dichos Q o simplemente Q deriva del alemán Cuelle que significa fuente es una colección hipotética de dichos de Jesús aceptada como una de las fuentes escritas detrás del evangelio de Mateo y del evangelio de Lucas Q se define como el material común que puede encontrarse en Mateo y Lucas y que no puede hallarse en su otra fuente escrita el evangelio de Marcos este texto antiguo se supone basado en la tradición oral de la iglesia primitiva contiene las logias odicios de Jesús me van preguntando cualquier cosa el descubrimiento los dos descubrimientos arqueológicos que se han relacionado con la hipótesis de la fuente Q primero en la localidad egipcia de Osirrimcú se dio inicio una serie de excavaciones en el año 1896 que han sido continuados por diferentes equipos de investigadores hasta la actualidad entre papiros allí encontrado está el fragmento del evangelio de Tomás el pueblo de Nazhamadi también en Egipto se descubrió en 1945 una colección de textos gnósticos entre ellos una copia completa conocida del evangelio de Tomás así como el evangelio de Felipe esto se encontró en Egipto los evangelios de Tomás y de Felipe corroboran algo que ya se sabía por escritos de otros autores de la antigüedad que entre las primeras comunidades de cristianos era común encontrar colecciones de los dichos del maestro estos son los evangelios coloquiales que nos hablan que no hablan de crucifixión ni de la resurrección sino que buscan transmitir las enseñanzas que indicaban sus seguidoras la forma de vida que debían llevar ya en estos documentos o en el documento Q no se encuentra la crucifixión ni la resurrección simplemente y ahí lo vamos a revisar el documento se escribe sobre dichos de Jesús enseñanzas que Jesús le dio el evangelio de Tomás ha identificado 37 dichos como coincidentes con Q es decir coinciden con los versículos de Mateo y Lucas que no están en marco esto ha reforzado la hipótesis de que Q los estudiosos afirman que Q es un evangelio coloquial del mismo tipo que Tomás y de Felipe pero anterior a todos los evangelios del que se tenga noticia sea una fuente más antigua más antigua en el evangelio de Tomás se ha identificado 37 dichos como coincidentes con Q es decir coincidentes como los versículos de Mateo y Lucas que no están en marco esto ha reforzado la hipótesis de Q estudiosos afirman que Q es un evangelio coloquial esto lo leí de nuevo el tipo de Tomás y de Felipe pero anterior a todos los evangelios que se tenga noticia contenido significado de Q algunos de estos fragmentos más relevantes del Nuevo Testamento se cree que se originaron en Q12 por ejemplo la bienaventuranza amor a los enemigos regla de oro la mota y la viga la prueba de la buena persona parábola de los conductores parábola de la oveja perdida parábola de la boda parábola de los talentos parábola de la levadura parábola del ciego conduciendo al ciego la oración del señor y los pájaros del cielo entre otras aquí vemos que tenemos la fuente Q ya en donde la fuente Q comparte su información con Mateo con Lucas y la congenera de Tomás pero no con Marcos y Marcos comparte su información con Mateo y Lucas ya esto que nos dice a nosotros que Marcos y Q cierto son anteriores a Mateo a Lucas y Tomás estos son tomados o influenciados por estos antiguos escritos aquí vamos a ver otro diagrama que es por ejemplo cuánta cantidad en lo que está puesto Marcos y Mateo habla de por ejemplo Lucas y Mateo tienen un 46 y un 41% de lo que habla Marco eso se ve como una triple tradición que coinciden o sea coinciden en bastantos dichos ya ahora yo les subí a ustedes al grupo también los PDF voy a mostrar uno aquí que es el Evangelio de Tomás para que nosotros vamos viendo y este se toma desde la fuente después les voy a mostrar me dicen si se ve o no se ve si si se ve el Evangelio de Santo Tomás ya dice no lo vamos a leer todo obviamente yo se los dejé ahí en el en el WhatsApp se los dejé por si alguien después los quiere leer el Evangelio de Tomás pero para que veamos ya porque de aquí se toma de la fuente se va a tomar esto lo que dice la fuente se va a traspasar a Tomás y se va a traspasar a Mateo y a Lucas estos son los dichos secretos que han proclamado Yeshua el viviente y que anotó divino Judas Tomás primero Tomás ha dicho quien encuentre la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte que Chubas ha dicho o Jesús ha dicho quien busca no deje de buscar hasta que encuentre y cuando encuentre no se turbará o cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará reposo o descanso es bien interesante eso lo que propone ya porque dice que el que busca no deje de buscar hasta que encuentre y cuando encuentre se turbará y eso nos pasa a nosotros cuando estudiamos se dan cuenta nos turbamos y cuando nos turbamos nos maravillamos y reinará sobre ello la totalidad y hallarán reposo y hallarán descanso obviamente porque la verdad libera Jesús ha dicho si aquellos guían o dijeran ven el reino de los cielos el reino está en el cielo entonces las aves del cielo os precederían y si dijeran está en el mar entonces los peces del mar os precederían más bien el reino del cielo está dentro de vosotros y está fuera de vosotros quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán y cuando lo hallaréis y cuando lleguéis a conocerlos a vosotros mismos sabréis que soy hijo del padre viviente pero si os conocéis a vosotros mismos si no os conocéis a vosotros mismos seréis empobrecidos y sois y sois la pobreza Jesús dijo o ha dicho la persona mayor en días no vacilará en preguntarle a un infante de siete días con respecto al lugar de la vida y vivirá pues muchos de los primeros serán los últimos y los últimos son los primeros y se convertirán en una sola unidad Jesús ha dicho conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que escondes de ti se te revelará pues no hay nada escondido que no se ha revelado y nada enterrado que no se ha levantado encuentran ahí similitud cierto en otros dichos que conocemos en los evangelios sí sus discípulos preguntaron y le dicen ¿cómo quieren que ayunemos y cómo oremos y cómo daremos limón y cuál dieta mantendremos? Jesús ha dicho no mintáis no practiquís lo que odiáis porque todo se revela delante del rostro del cielo pues no hay nada escondido que no sea revelado y no hay nada oculto que quede sin descubrir Jesús ha dicho bendito sea el león que el humano come y el león se convierte en humano y maldito sea el humano quien el león come y el humano será convertido en león está hablando del pecado del enojo de esta bestia que ya no viene y él ha dicho el reino semejante a un pescador sabio que echó su rea al mar la sacó del mar llena de peces entre ellos descubrió un pez grande y bueno aquel pescador sabio volvió a arrojar a todos los peces del mar escogió sin vacilar el pez grande el que tiene para oír oídos para oír que oiga Jesús ha dicho que aquí el sembrador salió tomó un puñado de semillas y esparció algunas en verdad cayeron en camino y vinieron pájaros y la recogieron otras caieron sobre roca sobre roca madre y no arraigaron bajo el suelo y retoñaron espigas hacia el cielo y otras cayeron entre las espinas las cuales se ahogaron las semillas y el gusano se las comió otras cayeron en la tierra buena y producieron cosecha buena hacia el cielo rindió setenta por medida y ciento veinte por medida Jesús ha dicho he arrojado fuego sobre el mundo y aquí yo estoy vigilando hasta que arden llamas Jesús ha dicho este cielo pasará y pasará el que está más arriba y los muertos no están vivos y los vivos no morirán en los días cuando comíais los muertos los transformáis a la vida cuando entréis en la luz queréis en ese día cuando estaban juntos os separéis más cuando os hayas separado queréis los discípulos dicen a a yeshua sabemos que te separarás de nosotros quien será rabí sobre nosotros Jesús ha dicho en ese lugar donde habéis venido si reis a jacob el justo para bien de quien llega a ser el cielo y la tierra Jesús ha dicho a sus discípulos compararme con alguien y decirme a quien me asemejo Simón Pedro dice te asemejas a un ángel justo Mateo le dice te asemejas a un filósofo del corazón Tomás le dice maestro mi boca es totalmente incapaz de decir a quien te asemejas y estúa dice no soy tu maestro ya que has bebido y te has embriagado del manantial burbujante que he repartido al medirlo y se lo lleva consigo se retira y le dice tres palabras algo así que significa soy quien soy ya cuando viene Tomás sus camaradas le preguntan ¿qué te ha dicho Jesús? Tomás le dice si yo les dijera una de las palabras que me dijo cogeríais piedras para lapidarme y fuegos salrían de las piedras para quemar Jesús le dijo si ayunáis causaréis transgresión a vosotros mismos si oráis seréis condenados si dais lemornas hacéis daño a vuestro espíritu cuanto entréis en cualquier país para vagar por la región si os reciben comer los que se os ponen frente de vosotros y curar a los enfermos entre ellos pues lo que entra en vuestra boca no es profano sino lo que sale de vuestra boca eso es profano Jesús ha dicho cuando veáis a alguien no nacido de mujer tendeos sobre vosotros rostro y adoradles él es vuestro padre Jesús ha dicho quizás la gente piensa que he venido para lanzar paz sobre la tierra no saben que he venido para lanzar conflictos sobre la tierra a fuego de espada y guerra pues habrán cinco en una casa estarán tres contra dos y dos contra tres el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y estarán de pie como solitarios Jesús ha dicho yo os haré lo que ningún ojo ha visto ninguno ha ido escuchado ninguno no ha tocado y que no ha surgido en la mente humana los discípulos dicen a Jehová dinos cómo será nuestro fin Jesús les dijo así habéis descubierto el origen que ahora preguntáis referente al fin pues en el lugar donde está el origen allí está el fin bendito sea quien está de pie en el origen y conocerá el fin y no saboreará la muerte Jesús ha dicho bendito sea quien existía antes de entrar al ser si os hacéis mis discípulos atendéis mis dichos estas piedras os servirán pues tenéis cinco árboles en el paraíso los cuales no se mueven en el verano ni caen sus hojas en invierno quien los conoce no saboreará la muerte comentemos un poquito sobre lo que hemos alcanzado a leer qué impresión les da este evangelio de Tomás y en lo en lo que yo he podido leer en estos capítulos del evangelio son semejante a las bienaventuranzas algunos dichos claro muy semejante se centra en que Jesús quiere mostrar un estilo de vida una manera de vivir ya incluso lo comparan como un un filósofo dicen que se parece a un filósofo del corazón también es curioso que Tomás dice que él le dice que no se atrevería a compararlo con quién y que le dice estas palabras que sabemos muy bien que yo soy el que soy ya que es la característica que le da Moisés cuando le pregunta y en nombre de quién voy ya como refiriéndose yo soy Dios claro entonces los demás discípulos le preguntan a Tomás qué fue lo que te dijo y él le dice si yo le dijera lo que me dijo ustedes me apedrarían y esas piedras saldrían fuego esas piedras y los consumirían a ustedes o sea qué qué fue lo que le dijo tan fuerte a Tomás que ellos le apedrarían a Tomás y ustedes saben que para los judíos por ejemplo para apedrear a alguien tienen que estar diciendo algo que sea una blasfemia que sea algo que está fuera de la tradición en este caso donde Jesús le dijo yo soy el que soy claro se reveló como Dios claro si Tomás le revela eso a los discípulos los discípulos se iban a enfadar con él claro se iban a enojar ¿por qué? porque nos está mostrando que no tenían el pensamiento de que Dios estaba encarnado en la persona de Jesucristo ellos creían que Jesús era un sabio que Jesús era un maestro que era un rabí y otros que era el Mesías esperado pero que era la reencarnación de Dios Dios hecho carne eso no les era a ellos el pasado por la cabeza no lo podían concebir esta parte no lo podían concebir aún aún ya esto estamos viendo que de aquí por ejemplo este evangelio de Tomás es sacado desde la fuente ahora les voy a mostrar un poco la fuente para que comparemos cierto ya lo otro que me fijé que los dichos de Tomás también son como proverbios claro exacto muy proverbial tiene que ver mucho con sabiduría recordemos que por ejemplo el hecho de la sabiduría o el noctisismo que el noctisismo significa sabiduría se ve en ustedes si el noctico es sacado ya esto tiene que ver con una relación directa de Israel y no del paganismo no de de otras tradiciones no es que la sabiduría venga de los griegos ya los griegos aprenden sabiduría de otras culturas acuérdense de esto en la biblia o en el antiguo testamento se proponen libros que se llaman sabiduría está la sabiduría de Salomón están los proverbios ya que son consejos son palabras sabias para vivir bien entonces al parecer en la misma tradición que toma Jesús para poder enseñar es aconsejar y algo que siempre hace la la biblia en todo caso cuando dice por ejemplo pongo la vida y la muerte ante ti pues elige la vida para que viva es un consejo o también otro proverbio que yo me acuerdo siempre es no mires el vino cuando rojea y su y resplandece su calor de la copa entras obviamente pero como basilisco dará dolor y tus ojos verán cosas extrañas ya tiene eso ese sentido de de hacer mejor la vida que es algo muy racional y muy necesaria para vivir ya más que la escatología cuando hablo escatología cierto hablamos de los eventos apocalípticos hablamos de lo más allá de de esto que un poco comprendemos se fijan que no se centra en esa apocalíptica no los bichos no se van a centrar en una vida más allá claro hermano Sepúlveda háblenlo esto vendría a ser como un buen consejo hermano Samuel como usted está hablando como el tema de proverbios como que está aconsejándonos para que nos vaya bien claro para mejorar nuestra calidad de vida fíjense eso que siempre Dios quiere la felicidad de su creación entonces lo que propone Jesús es una serie igual en su cultura ya por eso hay tanto dicho que uno no comprende porque la cultura judía y uno no lo entiende pero le está dando consejos de vida le está mostrando una manera de vivir ¿sabes qué? en una oportunidad yo había escuchado mire he escuchado a una persona que hablaba de cuando Jesucristo había dicho yo soy el camino la verdad y la vida como que algunas personas lo entendían como que Jesucristo era el camino para que vivimos al cielo pero hablaban y decían que era una palabra griega que el camino no me equivoco era una palabra que se llamaba derech o derech pero que significaba yo soy la forma es la manera para que ustedes tengan vida claro posiblemente 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 ande por ahí claro y decían que él era el camino o sea yo soy la manera la forma la manera de cómo nosotros tenemos que vivir como ser humanos cómo tenemos que perdonar cómo tenemos que tolerar al otro cómo tenemos que ayudar al necesitado y esa era como la manera exacto sí al parecer eso es el sentido y el sentido ramínico también porque maestro debe enseñar a vivir recordemos de que el propósito de Dios es construir un reino y para y un reino bueno en en la conmovisión de ello en nuestra conmovisión debería ser una ciudad o un país ya porque hoy día no hay reino no vamos a decir que Chile es un reino ya no hay reyes prácticamente bueno que a los del reino unido nomás que podríamos decir como un reino pero cuando hablamos habla del reino quiere ser un país ya quiere formar una ciudad un conjunto de personas que vivan y se normen por algún decálogo o ley establecida por Dios mismo ¿para qué? para que vivan bien para que no haya delincuencia para que no hagan cosas malas entonces la norma de vida que establece son basados en principios fundamentales que Dios ha puesto como valores para que las personas vivan bien sean felices después son mal interpretados obviamente por la ley que la ley las va a involucrar y les va a dar la pena de muerte en comparación de Jesús la pena de muerte no es porque corrompe la ley sino porque te va a ir mal a ti si tú no haces esto te va a ir mal eres tú que vas a pagar la consecuencia no es que yo te voy a castigar porque lo que muestra hoy en día la iglesia por ejemplo eso el castigo de Dios es que si usted hermano no 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 se somete a lo que Dios quiere Dios va a poner la mano y vaya cuando Dios pone la mano entonces entregamos ahí como que desquiversamos el tema principal de que Dios lo único que quiere es corregirte con amor y darte el buen consejo porque si tú no le haces caso a ese consejo te va a ir mal te va a ir mal y no es que él te apete y decir no no podí llegar otra vez aquí y lamentarte te recibe con los brazos abiertos sin duda te va a recibir otra vez pero te va a volver a aconsejar porque tienes que aprender una norma de vivir y en eso estamos aprendiendo por eso que nosotros somos discípulos también del maestro ya voy a compartir un poco el documento para que lo comparemos ya ya hermano Samuel sabe mire yo por lo que dice usted me acuerdo cuando trajeron a la mujer para que la pedrearan y Jesús le dice que vaya y no peque más y Jesús yo creo que le da el consejo diciéndole ve y no peque más por el mismo tema de de que si lo seguía haciendo ella iba misma iba a pagar las consecuencias por lo que hacía muy bien claro eso es eso es claro simplemente eso uno paga las consecuencias de su saldo el documento ¿cu? ¿ya? aquí hay una traducción vamos a leerlo un poquito y se van a dar cuenta que es muy similar a los ángeles Juan vino a toda la región de Jordán y dijo a las multitudes que acudían a ser bautizadas por él estirpe de víbora ¿quién nos aconsejó que huyese de la ida a Benidere dar frutos propios de arrepentimiento y no empecéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos Abraham por padre porque yo digo que estas piedras Dios puede levantar hijo de Abraham ya que la halla está colocada junto a la raíz de los árboles por lo tanto todo árbol que nos da buen fruto es cortado y arrojado al fuego ¿ya? fuerte lo que dice Juan con respecto a promover la buena noticia que trae Jesús esto sale en los evangelios si agrega después el documento dice dice yo ciertamente bautizo con agua pero aquel que viene después que yo y que es más fuerte que yo cuya sandalia no soy digno de desatar o bautizará en el espíritu santo y fuego ya en la mano el aventador para limpiar la era y reunir el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego inextinguible dice de ahí viene la teoría del infierno y que Dios destruye ya se dan cuenta que que Juan es celoso de la tradición y es más que celoso de la tradición es celoso de Dios mismo o sea tiene un celo por hacer el bien y llama a hacer el bien llama a un arrepentimiento pero también él es muy efusivo y es muy metido en su cultura judía como como esenio me imagino como celote así como grave para la cosa sucedió que cuando todo el mundo era bautizado también fue bautizado Jesús y mientras oraba orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él corporalmente como una paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti me complazco Jesús lleno del Espíritu Santo regresó al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto siendo sentado allí por el diablo durante 40 días y no comió nada en esos días y cuando concluyeron tu hambre el diablo le dijo si eres hijo de Dios di estas piedras que se conviertan en pan y Jesús le contestó está escrito no solo de pan vive el hombre lo condujo entonces el diablo a Terusalén y lo situó en el pináculo del templo le dijo si eres el hijo de Dios lánzate desde aquí porque está escrito ordenará a sus ángeles que te guarden y te sostendrán sobre sus manos para que no rompiesen tu pie en piedra Jesús contestó y le dijo no tentarás al señor tu Dios entonces tomándolo el diablo le mostró los reinos de la tierra en un instante y le dijo a ti te daré toda la autoridad y su gloria porque me has sido entregada y yo se la doy a quien quiero por lo tanto si tú me adoras será tuya Jesús le contestó escrito está adorarás al señor tu Dios y a él servirás y habiendo concluido la tentación el diablo se apartó de él hasta que llegó la ocasión una ocasión más apropiada hasta ahí no hay diferencia cierto en los evangelios que nosotros conocemos que se está leyendo hermano Samuel el como el evangelio compartido de Tomás usted no es que la fuente de aquí se copió copiaron Mateo Lucas y el de Tomás de este documento ok en aquellos días subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando ascendió tuvo lugar en compañía de la multitud y sus discípulos de una gran muchedumbre de gente alzando sus ojos dijo a sus discípulos bienaventurados sois los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados sois los que tienen hambre porque seréis saciados bienaventurados sois los que lloráis porque reiréis bienaventurados cuando la gente os dice o cuando os aparten y os insulten y rechacen vuestro nombre como malo a causa del hijo del hombre alegrados ese día y saltar de alegría porque ciertamente vuestra recompensa es grande en el cielo porque así hicieron sus antepasados con los profetas pero hay de vosotros ricos porque habéis recibido vuestra consolación ya en definitiva el documento habla lo mismo que nosotros podemos leer en los evangelios los evangelios son copiados de este documento o sea la tradición es copiada de este documento su fuente por eso dice lo mismo pero lo que no tiene la fuente es la muerte y la resurrección de Cristo lo demás está todo ahí se pueden dar cuenta que es lo mismo el evangelio de Tomás va a tomar de la fuente las bienaventuranzas los consejos que Jesús da va a enfocarse en eso más que nada ahora si ustedes analizan y ven por ejemplo la lectura de la fuente que es la misma de los evangelios que son prepascuales o sea antes de la Pascua tienen una intencionalidad totalmente judía la mirada es muy judía la salvación es muy pase a los judíos no no se ha despegado todavía la comunidad ya y se ha abierto al mundo en otra mirada más compasiva sino que imagínense como el autor dice que Juan ha dicho el hacha está puesta generación de vibra le dice o sea ya de partida cierto la buena noticia que Jesús va a salvar a la humanidad trae primeramente un mensaje de juicio me dan cuenta y eso tiene que ver por el legado judío por la escatología judía en la cual son influenciados y que más adelante va a quedar a soleta porque al final Jesús muere y esto no les pasa nada el hacha no estaba nada como como puesta ahí para destruir a todos estos malos es como que ganaron los malos al parecer también con el relato sobre la tentación se 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 enfatiza mucho en la tradición en esta tradición que también tiene estos ribetes judíos pero también griegos con la tradición del diablo ya Jesús es tentado por el diablo imagínense que es eso que Jesús sea tentado por el diablo y 40 días que no lo deja tranquilo entonces las tradiciones aún todavía están en una fase muy primitiva que tratan de transmitir un mensaje que les sirve exclusivamente a algunos actores y no no es un mensaje universal no tiene un mensaje universal aún todavía porque está en desarrollo está creciendo ya y esa evolución es la que nosotros no la podemos entender porque nosotros pensamos que la palabra se mantiene no en un crecimiento sino ya es una verdad exclusivamente no pensamos que la palabra empieza a evolucionar que es sembrada como una semilla pero que tiene que madurar porque se mal interpreta el hombre la mal interpreta Dios no la mal interpreta él trata de llegar al hombre con un consejo pero es el hombre que la toma en su tradición y la vuelca para entender lo que quiere entender no más entonces se necesita una evolución se necesita un crecimiento y que la Biblia muestra ese crecimiento muestra una etapa que es una etapa inmadura pero va después madurando imagínense Pablo por ejemplo en las primeras cartas Gálatas Pablo dice oh Gálatas insensato o sea usted los levanta y los deja caer el buen chileno ya se enoja mucho con Gálatas pero sin embargo cuando usted lee en Filemón que es una de las últimas cartas de Pablo usted va a encontrar una evolución maravillosa al apóstol Pablo que apela por un esclavo ya y y va a apelar a Filemón en una manera muy humilde que ni siquiera es arrogante con él le dice yo te lo digo que soy Pablo sino que le dice toma en cuenta que yo muchas veces también te he dado la mano a ti te ruego que lo trate no como un esclavo sino como un hermano ya pueden ver usted una evolución pero claro yo la veo entonces de eso se trata los evangelios los evangelios e ir creciendo junto con Cristo los evangelios nos presentan a nosotros a nuestro señor ya pero a la vez nos ayuda a crecer es como que cuando entramos en el colegio no nos van a pasar un libro de cuarto medio nos van a pasar un libro el primer libro más fácil el silabario que se yo íbamos a contar letras pero a medida que vamos avanzando y evolucionando vamos también adquiriendo otros temas y sus temas que son claro hermano hermano mire bueno yo también pensaba en eso por el tema de la evolución de los mismos apóstoles que también ellos estaban en la cultura que tenían ellos traían arraigada la cultura y vemos hermanos amor también que se equivocaban se equivocaban muchas veces como en lucas capítulo 10 cuando Jesús los manda a que vayan a preparar un lugar para en Jerusalén y no los quisieron recibir entonces ellos vuelven a Jesús y le dijeron ¿quieres que oremos para que descienda fuego como en los tiempos de Alía y los consuma? y Jesús ahí como que les dice que no están entendiendo ahí Jesús los corrige y le dice que él había venido para salvar al mundo claro justamente el evangelio de Juan también muestra una verdad teológica muy grande que es Juan 3.16 que dice ¿cómo dice Juan 3.16? porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su hijo un génito para que todos los que en él creen no se pierdan más tengan vida eterna y el 17 ¿qué dice? no no voy a hacer dice ¿por qué no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo? si no para que el mundo fuese salvo por eso se dan cuenta y Juan es escrito alrededor del año 90 ¿se dan cuenta la diferencia entre los escritos de antes del 70 a los que pasan después del 70 hay una prueba fregaciente de que hay una evolución en el cristianismo que es más universal que es más receptiva al amor al perdón en su primera etapa es mal comprendido como todo lo que nosotros hacemos lo mal entendemos como lo que han hecho por ejemplo Israel con el tema profético el tema profético de Israel también evoluciona desde un profetantismo que es sacar de las tripas a los animales para ver el futuro consultar el urín y el turín hasta que el profetantismo tiene solamente que ver con la denuncia de la corrupción de los sacerdotes y de las clases políticas todo se trata de evolución nada se mantiene en una forma congelada por eso que la palabra es vida porque si no fuese así no sería viva y nadie crecería nos entancaríamos en una realidad o sea a esto es que pedrearlo a esto es que matarlo entonces por eso que hay muchos que cuando llegan y toman esta leche que es la primera leche y los primeros dichos y todo eso y se quedan con esa tradición les acomoda ese sentido son los que se vuelven peligrosos para el mismo cristianismo porque no son capaces de evolucionar y ver que va en evolución va en desarrollo en crecimiento entonces van a matar en el nombre de Jesús se forma las cruzadas ¿cierto? se forma el odio contra las otras religiones se forma el odio a los desconocidos se le forma el odio a los que estudian teología se le forma el odio a los que piensan distinto porque no hay evolución porque se mantiene plano eso bajo mi punto de vista y lo que aprecio yo en los textos a cómo va el desarrollo de los textos pero es liberador igual no todo lo que el estudiar los hermanos amor igual es liberador porque bueno hay mucha gente que igual al no tener este conocimiento también tiene una vida de temor también al no lograr entender la evolución claro se fijaron por ejemplo en el evangelio de Tomás que dice sobre el que busca encuentra ¿lo alcanzaron a apreciar? sí claro no lo creo es lo mismo que parecido a lo que decía Jesús que golpea de la brindad claro pero por ejemplo dice que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre o sea el que estudia no deje de estudiar hasta que encuentre y cuando encuentre se turbará ¿ya? ¿por qué nos turbamos cuando estudiamos? porque nos desconstruimos porque se nos derrumba muchas veces la fe que hemos tenido o la tradición y después dice y cuando se haya sido turbado se maravillará claro cuando uno sale de ese estado de desconstrucción se maravilla de una verdeva hoy era diferente como yo la pensaba y dice y reinará sobre él o sea la totalidad y hallará el reposo o sea encontrará la paz o sea espectacular lo que propone el evangelio de Tomás para los que estudiamos ¿cuándo vendrá el reino? le dicen los discípulos pues sigo leyendo el evangelio de Tomás y Estúa dice no vendrá por expectativa no dirán mira aquí mira allá sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven imagínense lo que dicen o sea ¿cuándo vendrá? le preguntan ¿cuándo vendrá el reino? ¿y qué dice Tomás? Jesús les dice que el reino ya está aquí pero lo que pasa es que los humanos no lo ven no es que venga un reino sino que ya está el reino Simón Pedro les dice que María yo creo que María Magdalena salga de entre nosotros pues las hembras no son dignas de la vida dice un pensamiento muy judío Jesús dice aquí la inspiraré a ella para que se convierta en varón para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos complejo pero lo que está hablando es igualdad se dan cuenta que que igual este evangelio apócrifo ya y Tomás atenta contra la idea religiosa y absolutiva que tiene el sacerdocio de que solamente los hombres son los que pueden entrar al lugar santo los hombres son los que pueden hacer el culto hay iglesias evangélicas que no dejan a la mujer subir al púlpito sino que le ponen una mesita bajito para que ellas puedan ahí realizar un devocional no las dejan enseñar usted le discrimina mucho y el evangelio de Tomás muestra que Jesús no está de acuerdo con eso sino que quiere una igualdad entre hombre y mujer por eso que le propone que le dice que cada mujer que se convierta a él será convertida en masculino o sea será igual tu nombre no hay discriminación de Dios hacia el género femenino o masculino son iguales a usted entonces yo le aconsejo cuando tengan un tiempo échenle una leía al evangelio de Tomás ya por eso que el evangelio de Tomás es acusado de gnosticismo que lo usan cierto para el gnosticismo que el gnosticismo tiene que ver esto con la sabiduría porque aplica la sabiduría pero atenta contra la religión ahora es cosa de cada cual ver que te acomoda mejor quiero que te ayude para mejorar porque en el fondo lo que Dios quiere es que vivas bien que estés tranquilo que tengas paz en tu corazón de eso se trata no se trata de tener una ensalada entonces si de alguna manera el evangelio de Tomás te va a causar un un colapso no lo lea sigue la tradición sigue escarbando en lo que ya está predicho o está dispuesto para que tú leas porque recuerda de que el segmento de la Biblia o el canon de la Biblia ya es hecho por humanos la Biblia es mucho más allá de 66 libros la Biblia tiene mucho mucho más hay muchos otros libros que no están incorporados dentro obviamente pero sí que la Biblia recomienda leer para ampliar tu conocimiento para ampliar y entender porque tenemos como la 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 una parte de la verdad ya y una parte de la verdad o una verdad media se transforma muchas veces en una mentira necesitamos tener la paronámica y a veces sin la paronámica nosotros entramos en los prejuicios comentarios veo eh y la intervención de Pedro que eh discrimina al a la mujer en cambio eh la respuesta es todo lo contrario no debiera ser exclusiva solamente para el varón claro claro que el evangelio se trata de eso el evangelio se 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 trata de no discriminación por eso que eran bienvenidos las mujeres los niños los esclavos todos aquellos que eran discriminados en el en la iglesia o en el cristianismo encontraban un lugar si ahora la discriminación ha sido después de la reforma ha sido con la reforma que vino también la discriminación que la reforma trajo cambió cosas buenas pero también arrastró cosas malas desde la tradición católica que recuerde que que nosotros no somos evangélicos puritos desde la primera iglesia nosotros venimos de la tradición católica claro sí entonces se arrastran igual eh costumbres de ahí de ahí mismo y que sin sin pensar la hacemos en la iglesia y que nosotros pensamos que son tradiciones netamente evangélicas ya pero son más católicas que evangélicas o sea son más de la iglesia romana que no tienen nada que ver con el cristianismo primitivo de la época de Jesús o de la época del primer y segundo y tercer siglo que estos 300 años marcan como un cristianismo más más puro ya sobre todo desde el primer siglo hasta el año 100 que es dirigido por los apóstoles recuerden que en ese periodo hasta los apóstoles hasta el año 100 que Juan el último apóstol y que van a Juan por ejemplo vive muchos años en Éfeso junto con Pablo también Pablo también vive al menos cinco años en Éfeso entonces tenían de primera fuente enseñanzas que le ayudaban a ser una iglesia madura en la fe cosa que nosotros no tenemos no hay ningún apóstol con nosotros nosotros venimos a aprender esto desde nuestra tradición nomás porque el pastor aprendió de otro que llegó y de otro que llegó y ustedes saben que nuestra tradición evangélica cristiana evangélica llega aquí desde los Estados Unidos ¿cierto? desde las misiones de América así es entonces trae una influencia además muy arrastrada por ejemplo en la política de derecha que es la política de izquierda ¿ya? porque principalmente los cristianos en Estados Unidos van a ser cierto de estos partidos de derecha piensen esto para el 73 para el golpe de estado aquí en Chile la iglesia evangélica no se pronuncia no hace mucho es la iglesia católica y son los curas que andan más metidos en esta cuestión de los derechos humanos y defendiendo las poblaciones a los detenidos desaparecidos aparecen por ejemplo los los cura obreros que eran estos curas que se iban a los campamentos a hacer casas a parar paneles y ayudar a la gente a poner fonolitas en sus casas hablo hablo de los años 70 ¿ya? cosa que la iglesia cristiana no lo hace la iglesia cristiana tiene una mirada ya un poquito más más a respetar al gobierno y no a protestar por la injusticia la iglesia llama a sus fieles a orar a mantener el ayuno a mantener la fe ya y que pase lo que tenga que pasar no se involucra más allá ¿y por qué? porque viene de tradiciones que políticamente son de derecha ya la iglesia está influida está muy influida también por la política y eso es lo malo antes del derrocamiento obviamente antes de todo eso la iglesia en Chile era menospreciada porque la iglesia católica tenía bastante poder aquí en Chile y la clase social alta ya eran más dadas al catolicismo entonces la iglesia evangélica era más cuando llega en su inicio aquí en Chile llegan más hacia los pobres hacia la gente sin educación entonces se les niega el derecho incluso a ser sepultado no tienen cementerio cosas entonces nuestra historia tiene va pasando por muchas situaciones que nos llevan a nosotros a ver a formar una tradición dentro de nuestras comunidades que a veces no tiene nada que ver con el cristianismo con el cristianismo primitivo pero que sí tiene que ver con cultura ya o con situaciones que se viven en la época de nuestro siglo hablo del siglo 19 siglo 20 por eso que la la iglesia de hoy en día se mantiene más frívola en cuanto a la misericordia en cuanto a a la a la mirada como una iglesia que debería tener la iglesia porque no está abocada al primer principio ya de que no hablan los textos porque si hoy en día con esto de estudiar ya los evangelios y no más que nada hacer un análisis crítico de cómo escribió que la forma que escribió la intención del autor nosotros tenemos que concordar que había un sentimiento de comunidad que primaba ante todo o sea las comunidades se unían para tener estos escritos para escribir cierto todas estas palabras todas estas cosas que hablaban los apóstoles entonces se esforzaron comunitariamente para que esto pudiese pasar de generación en generación entonces hay un trabajo comunitario en estos textos muy comunitario que tiene una buena intención no hablo que hay una mala intención hay una buena intención pese que hay una libertad comunitaria ¿qué quiere decir eso? que cada comunidad va a tener su visión y va a poder escribir a cómo entiende estas situaciones quizás para la comunidad ya de Tomás que es una comunidad más gnóstica o sea más aterrizada más más de sabiduría no le acomodaba esta visión más judía que es más mística y por eso que encontramos mucha diferencia entre un evangelio y otro evangelio claro consulten nada hablen un poco para no hablar tanto yo estuvo muy bien la reflexión política que hizo usted acerca de la iglesia y me parece que seguimos de la misma forma la 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 iglesia evangélica en nuestro país sigue con la con la misma tendencia a no participar ni a protestar por por las injusticias sociales que ocurren claro claro es que eso es de comunista y la iglesia no es comunista la iglesia tiene que ver cierto con un sentido político que tiene que ser capitalista porque venimos porque las misiones el misionero que vino a Estados Unidos trajo el capitalismo de Chile claro miren esto hoy en día las iglesias están pasando por una metamorfosis o una transformación en la cual se están despegando un poco desde el modo de ya de mantenerse fuera de la política sino que ahora está siendo partícipe en la política y cada vez quieres llegar más adentro en la política o sea ojalá tú que la iglesia propusiera un presidente de la república que fuera cristiano hay senadores hay alcaldes diputados y que están usando entonces un partido político llamado el partido nacional cristiano parece que se llamaba un partido político que una vez me escribió una hermana un hermano de ese partido para que yo me también me inscribiera y como cuando lo estaban organizando hace unos años atrás este partido nacional cristiano va a decir ya porque la idea de ello era empezar a tener hermanitos dentro de las municipalidades de hecho hace muy poco una hermana que me la habían aconsejado que nos podía ayudar con el tema que nosotros no teníamos iglesia cuando mi manifesto buscaba un local ya me le habían recomendado pero ella quería apoyo político o sea que quiere tirarse la alcaldesa de Hualpene en la próxima elección entonces ella claro quería ayudar pero también que los comprometiéramos en apoyarla en su campaña entonces yo no prosperé mucho en eso porque creo que la política y la religión no van de la mano en algún momento hay algunos que dicen que sí ya hay algunos que dicen no es que desde la política se pueden hacer cosas se pueden ayudar podemos hacer que leyes que vayan en pro de la familia y todo eso ya y por eso si ustedes han visto desde el estallido social ya ha visto una fuerte influencia de la iglesia evangélica sobre la política en el estallido social después del estallido social la iglesia se presenta incluso un reclamo y una una forma de protesta frente a a lo que piden cierto como la nueva constitución cuando colocan las banderas y no y colocan la bandera gay y no colocan la bandera cristiana ahí en el parlamento parece que fue y esto causa un enojo total dentro de el mundo cristiano y dentro de los obispos y pastores políticos que tenemos acá en nuestra religión entonces llamaron a que el pueblo empezara a protestar y que cada hermano en sus casas colocara la bandera cristiana en forma de protesta no sé si ustedes escucharon eso o lo vivieron o se les pidió se les solicitó porque se les solicitaba en toda la iglesia y se mandaban a hacer bandera ya decía el pastor decía la hermana tanto está haciendo banderita y cobra con un lucas no chin chin entonces se tomó eso ya para hacerse presente dentro de la política y decir también nosotros tenemos una fuerza cuidado que el partido cristiano tiene fuerza entonces como tiene fuerza ahora tienen que escucharnos y respetarnos pero esa es la intención del cristianismo acaso las palabras de Jesús hagan serse respetados por todo hagan serse importantes dentro de las sociedades háganse hacerse políticamente escuchados no creo que el mensaje de Jesús tiene que ver con la parte de vivir independientemente de que alguien elija ser político que puede tomarlo como una profesión y ser cristiano sin duda puede ser un concejal y ser un hermano de la iglesia pero es su trabajo pero meter a la iglesia a la política ahí es un problema ¿y por qué se produce un problema? bueno porque la política corrompe la política hace que las personas egocéntricamente cambien ustedes van a ver políticos que empiezan con una buena acción de realizar trabajo y de prestar ayuda a la comunidad pero al poco tiempo se transforman en personas que hay que pedir la audiencia para hablar que no están al servicio de la comunidad sino que hay que hacer reverencias con ellos solicitarles ya por vías diplomáticas cualquier favor no están al acceso a la comunidad entonces es fácil perder el norte con cristiano que no esté fundado sólidamente en la roca sería muy fácil irse cierto por el lado de que oye vamos a hacer unos proyectos de ley y este proyecto de ley los va a beneficiar y qué sé yo y todos vamos a tocar una tocada acá es muy fácil decir pucha y yo con esta platita me hago otra casa o arreglo mi familia o ayudo a mi hermano o ayudo a mi sobrino qué sé yo y empezamos a traicionar la fe bueno bueno es mi modo de pensar algunos dicen que no que no tienen nada que ver las patas con la guata pero quizás qué opinan ustedes qué opinan ustedes hermano Feste estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la iglesia existe con una meta definida que es tratar de expandir las palabras de nuestro señor Jesús para que las sociedades o las personas puedan tener una oportunidad de un cambio de una calidad de vida mejor la política históricamente siempre se corrompe por la gran por donde lo mire uno históricamente siempre se se ha corrompido por lo tanto no sería sano de que para mí pensar que la iglesia se involucrara por esos lados claro eso es lo mal hay una mirada que la iglesia y claro cuando el peligro más grande es cuando se convive directamente con con el poder no estamos preparados para el poder yo creo que es la verdad que el humano el ser humano no está preparado para manejar esta cantidad de poder o estar al frente de algo porque inmediatamente nos traiciona el ego cierto nos traiciona las ganas de salir de nuestra situación y de ser mejor entonces es como que lo lo opuesto que Jesús propone una comunidad en donde seamos igualitarios y en donde podamos tener una felicidad en donde no me preocupe yo de que el otro me va a robar y en la política se construye lo contrario ¿por qué? porque genera un rechazo en los sectores más estatus más sociales más bajos por ejemplo de que un senador o un diputado gane sobre los 10 millones de pesos siendo que el sueldo mínimo no está en infinita en lucas entonces es una desigualdad tremenda entonces un servidor un cristiano que tome el cristianismo y que sepa que tiene que servir a los demás tendría que para hacer justicia a ser cristiano tendría que tomar la mitad de su sueldo y darle a los pobres ¿y quién va a hacer eso? posiblemente hay alguien que lo abra a eso ya pero son las minas que nadie va a decir pucha ahora se me arregló la cosa me pagan 3 millones de pesos y yo le voy a ir a dar un millón y medio todos los meses a los pobres porque algo tengo que hacer justicia tengo que predicar con la mirada de Cristo no pues le dará unas 50 lucitas 30 lucitas de ofrenda al pastor más encima y el pastor verá si se la da alguien o sea para él entonces ese es el problema creo que ese es el mayor problema en que el cristianismo propone una igualdad y una equidad claro hermano esto hable nomás si quiere hablar si yo creo lo mismo yo creo hermano que no es compatible porque a lo mejor hasta uno mismo caería en eso hermano esa muerte si uno mismo participara de eso quizás caería en ese juego del dinero de la ambición y para no caer en eso es mejor no participar para terminar entonces podríamos centrarlo en revisar y hablar un poco del primer evangelio de nuestros sinósticos que sería el evangelio de marco el evangelio de marco en la crítica en la crítica textual del evangelio de marco el evangelio según san marco entonces fue escrito originalmente en griego y según las conclusiones y la crítica textual su texto primitivo ha llegado a nosotros de forma completa y sustancialmente buena atestiguando en papiros manuscritos traducciones lecciones testimonios por escritos eclesiásticos que se remontan a los comienzos del siglo tercero ¿ya? el primer tercio del siglo tercero que solo contiene fragmentos y los mensajes sináiticos ¿ya? y ve vaticano ambos del siglo cuatro que contienen completo ¿ya? consta con 16 capítulos con una apéndice de 16 ¿ya? 9 a 20 añadido en una época muy temprana pues ya que hay indicios de su existencia hacia el el 150 los versículos 7 16 9 44 11 26 tampoco pertenecen a la obra primitiva por ello no son auténticos esto ya no sé si ustedes han escuchado de esto que por ejemplo el último capítulo de de marco si mi hermano Féstor tiene una biblia por ahí ¿ya? el 16 capítulo 16 claro del 16 el versículo hasta llegaría hasta el versículo 8 del 16 al 8 ya llegaría el primer el el más antiguo el el original lea el versículo 8 del 16 mira marco 16 verso 8 verso hasta el 8 del 1 hasta el 8 no solamente el 8 el 8 el 16 el 8 el 8 ya dice y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo eso dice el 16 ahí verso ahí terminaría marcos marcos terminaría el original terminaría ahí abruptamente ya ya pero lo que se le añadió ya en en otra en una época más temprana sería del 9 al 20 y le va a lo que dice del 9 al 20 eso es añadido es una glosa no está en el origen habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivían y que había sido visto por ella no lo creyeron pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonio hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles del señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían amén ya eso es lo que dice hasta el 20 entonces ¿qué pasa que ahora que nosotros entendimos o aprendimos que esto es añadido y que no corresponde a lo original sino que es añadir hay intenciones claramente por ejemplo la primera intención ¿cuál es? la que habla el versículo 9 que es desprestigiar a María Magdalena porque dice de la cual el señor sacó siete demonios claro eso el papa desprestigia a María Magdalena ya porque hay un desprestigio hacia la mujer la iglesia desprestigia a la mujer se le cuesta lo que el evangelio de Tomás dice que Jesús dice no que María Magdalena la pone en el mismo lugar del hombre la pone en el mismo lugar ya esto viene a ser un desprestigio hacia María Magdalena María Magdalena cierto se ha desprestigiado como prostituta y como endemoniada ya después lo otro es con referente al bautismo y referente a que se comen cosas mortíferas y o agarran culebras con las manos y todo eso entonces todas esas son glosas y que a veces nosotros como cristianos las creemos y hay muchos que se someten a este tipo de cosas que la otra yo vi un pastor en vivo mostraban ahí que tenía una esculebra una serpiente y él jugaba con la serpiente citando este texto y en una la serpiente le mordió como la oreja y se empezó a desvanecer y se murió ¿por qué? porque lo toman literal estas glosas que son ahora veamos otras glosas más de este evangelio capítulo 7 16 7 16 de marco estamos hablando ¿cierto? de marco si estamos viendo solamente marco ya 7 16 hermano el que se leyó anteriormente ¿qué capítulo era de marco? 16 capítulo 16 ya ok del 9 al 20 es añadido el original llega hasta los ya ya el 7 16 ¿qué dice hermano esto? 7 16 dice así si si alguno tiene oídos para oír oiga eso dice el verso 16 ya eso no estaría en el original sería una copia más tarde el 9 44 y 46 del 9 capítulo 9 el 44 y el 46 también sería glosa que sería bueno marcar los años 9 44 a 46 no del 44 y después del 46 no del 44 el 44 ya donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga el 16 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ya y el 46 ese dice lo mismo el 46 dice y si tu ojo es tocación de tropiezo sácatelo el verso 45 lo tengo aquí yo el 46 lo leo yo acá a ver 45 y si tu pie te da ocasión el 44 primero habla del jena cierto y si tu mano es tocación de tropiezo córtala que vale más más con la vida que ir con las manos alquenas con el fuego que nunca se apaga esa y el otro sería el 46 9 46 ah curiosamente me dice me dice lo mismo que el 44 claro ¿en qué en qué en qué versión está usted en la valera en la valera ya puede ser que por eso el 46 dice y si tu ojo te da ocasión de tropiezo tú sácatelo más vale que entres con un ojo en el reino de Dios que será arrojado con los dos alquenas de donde el gozano nunca muere y el fuego nunca se apaga eso estaría añadido no correspondería al original ya después en el capítulo 11 verso 26 también habría otra añadidura 11 26 dice así porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas eso es lo que dice el 26 también sería una glosa añadida más tarde después en el mismo capítulo 11 el 15 y el 28 también se viene el 15 dice vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo es el 11 26 el 15 el 15 28 el 11 26 lo leíamos leído el 15 28 capítulo 15 sí ah ya ya capítulo 15 verso 28 28 y se cumplió la escritura que dice y fue contado con los iniquos ya eso también sería glosa se dan cuenta que hay varias partes que fueron añadidas posteriormente entonces igual eso tenemos que tener cuidado porque a veces pasa en nuestras tradiciones sobre todo que nosotros tomamos la Biblia como absolutiva ya como que realmente hacía por falta de este conocimiento que a veces pasa de que la intención sea buena o mala no lo sé ya ha hecho que el sacerdote el copista o el que traduce coloque esta glosa o mejore a su criterio lo que él cree en ese momento echando a perder lo que dice el texto porque lo saca de contexto inmediatamente entonces nosotros vamos detrás a darle una interpretación mi hermano estas glosas que usted está nombrando por ejemplo solo están en el libro de Marco no no están en Lucas ni Mateo si también hay glosas en Lucas y Mateo ya por ejemplo está me parece que en Lucas está sobre este este género de demonios sale con oración y ayuno estaría una glosa diciendo el ayuno y solamente el original dice oración ya que algunas biblias lo traen borrado y dicen no esta biblia no traen versículos los traen menos versículos que la original y no es así es que lo que pasa es que hay biblias que se han apegado ahora al texto original y han borrado esos versículos también otro como glosa está en Mateo es que dice es que tiene sobre la abominación de sola hora que habló el profeta Daniel el que tiene oído el que lea entienda eso también es una glosa de un judío que escribe en España y le pone una glosa que entiende los judíos que lo que están tratando de hablar es lo que el texto del profeta Daniel Rabino solamente en los cuatro evangelios nomás existe eso la glosa buena pregunta hermano también en los escritos de Pablo hay gloses de hecho la carta de los corientios se dice que fueron originalmente cuatro cartas pero solamente tenemos dos amén entonces lo que pasó ahí es que el copista o el sacerdote quiso ahorrarse tiempo de estar copiando todo traduciendo todo y lo que hizo fue un resumen un resumen de las cartas como me lo ha pedido separó una y segunda de Corinto amén Rabino por eso por eso que va a empezar en Corinto que Pablo parece que estuviera loco que primero dice que no existe a hombre ni mujer pero que después dice que hay una mujer en la iglesia claro bueno ¿qué está diciendo? no está diciendo una cosa o no dice otra no es malo claro es Pablo mi hermano lo ideal es que vayamos abagando los micrófonos cuando hablemos porque cuando el hermano Samuel habla se escucha super mal ya lo que decía es que no es lo que estaba diciendo que solamente la glosa estaba en los cuatro evangelios estaba en los otros libros yo le digo que igual estaban los otros libros también sobre todo las cartas paulinas porque después cuando estos textos piensen ustedes que todos todos estos textos que los evangelios las cartas paulinas después se encuentran en papiros y en segmentos algunos están incompletos entonces hay una necesidad de transmitir una idea y la iglesia promueve ¿qué cosas? por ejemplo bueno promueve el bautismo promueve la resurrección entonces se basan en un criterio que lo hace fundamentar su fe entonces toman el texto y lo rellenan nomás diciendo bueno es la misma cosa es la misma intención por decirlo así pero es que a veces no es la misma intención porque el propósito del autor quizá era otro muy diferente al propósito del papa o del copista entonces ¿cómo nosotros llegamos a la verdad o cómo tenemos una verdad más limpia siempre trabajando con exégesis y yéndolo a los textos más originales o sea la recomendación es que si tú vas a estudiar una perícopa un evangelio léelo en la reina valera en esa que le gusta todo pero también busca una traducción que sea más cercana al original para que puedas ver la glosa y los contenidos que no están en el texto más primitivo y de esa manera te va a quedar más claro el panorama y bueno después cualquiera claro o sea para un hermano que es tradicionalista esto lo saca de sus casillas y va a decir no es que está y yo lo he escuchado dicen por ejemplo de una versión que es la Dios habla hoy que trae por ejemplo que no trae la glosa entonces o la NBI dicen no esa es la Biblia del diablo esa Biblia del diablo y por qué del diablo porque no porque trae menos buenos versículos nos dice lo mismo que dice la reina Valera entonces porque no están informados de esto creen que hay una mala intención con los que hacen esta Biblia de que quieren tapar estas cosas ya entonces es lamentable porque pierde un poco de información y de propósito del autor que es muy importante cuando nosotros queremos enseñar en nuestra iglesia ya el contenido propio de la Biblia el contenido del evangelio de Marco este la obra tiene un carácter narrativo y trata de las obras y predicación de Jesús de Nazaret después de una breve introducción en la que presenta a Juan el Bautista el bautismo de Jesús y su tentación el relato se centra en la actividad de Jesús en Galilea donde se sitúa la mayor parte de sí misma después narra brevemente el viaje a Judea y a Jerusalén y de nuevo se centra la actividad de Jesús en esta ciudad en la que muere y anuncia su resurrección el relato termina de forma brusca ya en el 16-8 después ustedes saben que del 9 al 20 es añadido la narración emplea entre 11.229 y 11.242 palabras según las diferentes versiones y contenidos de las ediciones críticas por lo que es la más corta de los cuervangelios de hecho el contenido de Marco a grosso modo excepto unos 50 versículos de material propio están también narrados en Mateo y en Lucas con estas palabras se componen aproximadamente unos 95 relatos que por lo general son unidades narrativas completas y asimismo de diversos tipos o formas como relatos biográficos teofanía relatos de milagro paradigmas parábolas enseñanzas unidas a la mayor parte de las veces por la conjugación plural ya o plurativa raras veces por el de pero y y alguna de otras por los recursos literarios especialmente por sumarios anuncios que introducen de forma general lo que se va a narrar da la impresión de que el conjunto de relatos que han sido acuñados se ha situado en independientes y que después han sido integrados en estas horas por medio de procedimientos literarios reseñados los veremos más tarde estudiando a continuación la lengua y estilo de diversas maneras y agrupaciones ya lo que dice aquí el autor del libro es que muchos de estos relatos fueron acuñados o circulados independientemente en las comunidades y después se unieron todos en este evangelio los relatos al parecer ¿por qué? porque en la lingüística como se relata son diferentes tienen diferentes modos de expresarse o sea algunos están en arameo otros están en coiné otros están quizá en hebreo ya o en griego entonces son como diferentes comunidades que van a aportar para desarrollar el evangelio hermanos amor ¿cuál habrá sido la intención de agregarle tanta glosa a las palabras ya escritas porque se asimila o sea ya uno siempre ha creído que lo que está escrito ya son palabras de Jesús pero cuando muchas veces uno se enfrenta a esto que son glosas es como que uno queda como que le han mentido así como que desde que empezó a aprender como que ha sido engañado ajá claro sí mira tiene que ver con lo que la iglesia está pasando en el sentido después de Constantino ya los que para mí parece que tú estuviste conmigo el año pasado cuando yo presenté un estudio que se llama la historia de la iglesia donde presenté las etapas de la iglesia y hablé sobre el proceso de Constantino con el edicto de Milán porque ahí empieza esto antes de eso hay fragmentos de los evangelios las cartas circulen en las comunidades porque recuerdan ustedes que aún el canon dinámico no se ha cerrado cuando hablo de canon dinámico el primer canon que se cierra es en el siglo II el canon del Antiguo Testamento y saben por qué se cierra porque después de la destrucción del templo se le echa la culpa a que como el canon es abierto es dinámico ya hay muchos libros de apocalípticas judías como el libro de Enoch no de Enoch Hazan ya sino que el de Enoch de Matusalén ya y otros más que impulsaron esta rebeldía que llevaron los celotes a enfrentarse a los romanos entonces había que poner una regla para que no entraran tantos libros con ideas que podían perjudicar a la comunidad ya entonces esa fue la regla que tuvieron los judíos para dejar libros afuera y llamarlos apócrifos ya los macabeos que los macabeos muestran un celo muy grande por ejemplo de las tradiciones matatías mata corta por la mitad que estaba sacrificando chancho ahí en el altar y los hijos ciertos judas macabeos va a ser el que va a liderar la revuelta judía donde mueren mucho y quedan su vida obviamente por su ideal y por su patria pero eso servía como para impulsar este sentido rebelde de los celotes o sea llamaba al pueblo a levantarse en armas por eso que son excluidos desde desde el desde el canon ya o de la regla se coloca una regla que se llama canon canon es regla en donde no pueden entrar estos libros ¿por qué? porque llaman o incitan a la extrema violencia se dan cuenta pero el canon del nuevo testamento aún sigue abierto porque el problema que se enfrenta la iglesia cristiana en los primeros siglos es la persecución y por la persecución no se pueden las comunidades reunir y poner de acuerdo porque andan todos arrancando andando todos escondidos los pocos y nada que hay de carta o segmento se van pasando de forma oral ya o se cuidan celosamente en cada comunidad me imagino que la comunidad más rica en esto de haber sido Éfeso que tenía mucho de la literatura paulina pero cuando Constantino en el 313 hace el edicto de Milán y no es que Constantino se vuelva cristiano ya Constantino usa el cristianismo para recuperar políticamente el imperio romano ya ahí ven como la religión se mete en la política y ella perder todo porque en definitiva la iglesia se libera de la persecución romana pero pero a su vez se contamina por la política romana porque ahora los cargos eclesiásticos de la iglesia tales como los ancianos o obispos van a ser ya tomados como política los senadores que tenía Roma porque Roma es una república ya y al volverse Roma teocrática van a ser los que Constantino coloque como obispos de iglesia entonces las intenciones cambian inmediatamente desde el transfondo cristiano auténtico apostólico que era el sentido de comunidad ahora ha tomado un sentido de imperialismo me van entendiendo entonces como ese sentido imperial tiene que defender su postura sus normas sus leyes el cuento es que se empieza ya a acomodar un poco el texto para que para que no se levanten y digan saben que no porque esto no aquí dice diferente entonces tenemos que estar de acuerdo y para estar de acuerdo hay que manipular información entonces no es que los hayan engañado deliberadamente sino que estos defendían sus intereses tenían intereses creados y había que defenderlos también no podían entregar realmente mira hay un milagro en esto ya hay un hecho del Espíritu Santo que pese a todo lo que el hombre ha hecho para torcer la verdad siempre el Espíritu Santo se lo ha arreglado para que la verdad salga libre para que salga la verdad salga a la vista entonces a pesar mira la maravilla es que a pesar de todo esta glosa y de todo este arreglín que le metieron no fueron capaces de esconder la verdad de Cristo y triunfó la verdad porque más adelante en el 48 con la con el descubrimiento de las ruinas del Kunran y los documentos del Kunran se van a desempolvar toda esta literatura antigua que ellos creían que la habían de alguna manera sepultado escondido cierto transformado ahora les iba a venir a golpear hey aquí estamos con la verdad otra vez y hoy en día es responsabilidad de nosotros los cristianos que estudiamos y que teníamos esta pasión apologética de decir oye esta es la verdad y no esta otra que viene de una tradición que tenía intereses imperiales no sé si quedó más o menos clara la explicación sí y sabes hermano Samuel el capítulo 16 de Marco como decimos llega hasta el 8 cierto y el resto de los versos hay muchas iglesias que forman doctrina en esta glosa sí por supuesto claro claro y vaya usted a sacarlos de ahí entonces por eso ellos defienden hoy en día y tienen una postura que es agresiva cuando a usted le dicen pero mira esto está construido sobre una glosa de un sacerdote de una tradición más tardía que no sería la intención de las primeras comunidades ellos lo van a tomar de una forma negativa entonces se van a enojar porque esto les conviene de alguna manera esto les conviene a ellos porque en el fondo si miráramos a Cristo sobre todas las cosas ¿cuál sería el problema? si una persona no es bautizada ¿acaso no se salvaría? claro por ejemplo aquí dice el que creyera y fuere bautizado será salvo exacto aquí estoy apuntando al bautismo al bautismo que la gente tiene que tiene que bautizarse sí o sí claro si quiere ser salvo dice más el que no será condenado ve y acá es más grande el asunto y estas señales se irán a lo que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño ahí ya se puso más más fea la cosa más peligroso claro porque alimenta alimenta el ego y la mística entonces el hombre ¿qué pasa? como escuchamos ciertamente de un pastor que conocemos con el manifesto que es la prueba irrefutable de que alguien tenga el Espíritu Santo es hablar en lengua claro de ahí sacan ¿de qué? de una glosa ni siquiera del original ni siquiera de la intención del autor sino que de una glosa después del siglo III imagínate es ridículo es como construir una verdad sobre una mentira claro ahora ahora igual disculpe ahora bueno mucho a lo mejor hacen por ejemplo una doctrina de las palabras que decía el hermano Féstor también por desconocimiento muchas veces por manos a muerte porque realmente es lo que han aprendido y es lo que ellos hacen claro no si obviamente por desconocimiento pero cuando tú les llegas a transmitir este conocimiento se enojan porque de alguna manera le desarmas este esquema que han traído por años o sea no los libera sino que los desarma porque en el fondo ellos han creído en un Dios que no no es Jesús o sea que alguien crea de que de la única forma que te salva es bautizándote va en contra de todo lo que Jesús propuso como diciendo y aquel que invocara el nombre de el nombre de Jesús este será salvo o sea no necesita nada más no necesita bautismo no necesita nada Rabino como decía usted le desarma la costumbre podríamos decir claro lo destruye pero es que destruir la costumbre tiene sus beneficios después porque te libera pues no no es que tú quedes ahora atrapado en que imagínate a ver la costumbre va a decir que una persona que no está bautizada no entra al cielo y resulta que tú no te has bautizado tu señora no se bautizó tu niño no se bautizó por ende motivo no sé porque había poca plata no tuviste tiempo o lo dejaste para después pero resulta que se murió alguien de tu familia y no se bautizó que te va a decir el pastor que te va a decir el hermano pucha los lamentos pero su hijo su hermano o su familia no está con el señor porque no se bautizó porque la palabra es clara y hay muchos que lo dicen que lo dicen ya y eso que trae trae pesar en en la familia angustia angustia claro entonces no te libera la tradición pues no te esclaviza más y te haces un sentimiento traumático que después te llega a una enemistad con Dios porque después de todo esto dice y por qué Dios permite esto por qué Dios no es justo por qué es tan injusto te das cuenta pero cuando tú descubres la verdad y sabes que es una intención humana y no tiene nada que ver con Dios tú agradeces a Dios por ser tan bueno y que no tiene nada que ver el hecho y la intención humana en esto solamente una intención humana y que debemos perdonarla también tampoco no debemos ser en un sentido como a ver como ir a pedrearlos porque hicieron esto quizás quizás que su intención haya sido buena para que la gente no se despegara recuerda por ejemplo que las leyes que hizo Israel sobre todo la alimentaria tenían una intención buena que era protegerlos de las enfermedades pero hoy día son obsoletas porque nadie ahora le da si tú comes cerdo por ejemplo una chuletita de cerdo no te va a enfermar porque ya hay vacunas hay antibióticos los cerdos se vacunan ya no es el problema que había antiguamente antes de que se te podía pegar una tremenda enfermedad por comer cerdo claro hermano Héctor háblenlo ahora vemos también hermano que los chinos comen de todo comen serpientes comen ratones abrirle cuestiones y están reviertos claro que como dice Jesús lo que entra no es lo que contamina al hombre sino lo que sale pero se hace eso con una buena intención aunque en el fondo hoy día ya no sirve ¿me entendí? entonces quedarse con la tradición muchas veces corresponde a eso en que tomamos cosas que ya no sirven no hay que darle una relectura eso es lo que propuso Jesús también dar relectura esto ya está obsoleto entonces ya no nos sirve porque ha cambiado nuestra cultura han habido avances y tiene que la iglesia ir también avanzando hermano no sé qué le pasó que lo veo nublado lo veo en las perlas sí no sé qué pasó ahí seguramente le pasó el dedo por la cámara arriba en la pantallita hágale con el dedito ahí en la cámara pásale el dedito sobre la cámara un pañito un trapito para que se le limpie la cámara que se le empañó ah y allá acá acá arriba arriba ahí lo veo sí yo no sabía qué pasaba sí seguramente le pasó el dedo y a veces que hay con ya pero eso eso es pues mi hermano yo creo que ya con esto terminamos la clase de hoy no sé si hay alguna pregunta de lo que ya hemos pasado lo que alguna duda evalúe evalúe que 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 le pareció interesante de hoy de lo que estudiamos a mí lo 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 es muy interesante porque no sabía que esa esa parte de capítulo 16 del 8 para adelante era era una glosa y y ahora que lo sé me doy cuenta la tremenda equivocación en que estamos creyendo cosas que fueron agregados y formando doctrina por un por unos versos que que no están en el original claro ¿cómo lo podemos solucionar? haciendo una una buena exegesis haciendo una buena exegesis yendo y teniendo textos más cercanos al original siempre acuérdense de esto chiquillos que nosotros que vivimos dos mil años de lejos desde la cultura y desde el autor nosotros necesitamos una información más fehaciente y hoy gracias al señor ya podemos encontrarla hay textos que son más apegados al original hablo de textos como la biblia jerusalén como la diosa habla hoy como la nbi etcétera etcétera hoy día hay ya a veces los cristianitos no quieren moverse donde están tan cómodos la reina valera que digo que no es que sea una mala traducción sirvió cuando era una época oscura cuando la biblia no podía ser impresa cuando nadie podía copiarla le agradecemos a reina valera y a cipriano le agradecemos ya aquellos que lucharon por tener algo de la palabra de dios aunque fuese ya totalmente mal traducida y todo pero era lo que había y era bueno sirvió pero hoy no es posible que con toda la tecnología y los descubrimientos arqueológicos sigamos enchapados en la antigua y en una tradición que está obsoleta eso es lo que debe cambiar en nuestras comunidades y eso es responsabilidad de cada cual ya que escarvemos que descubramos la verdad que tengamos hambre que tiene hambre ese será saciado pero si no hay hambre usted se va a conformar con lo que tiene ahí nomás no esto será pues si toda la vida nos han enseñado esto pero que resulta que no cuadra cuando hay sufrimiento a mí no me cuadra cuando alguien sufre por la biblia por lo que dice el texto es que dios eliminará estos que son aquí son acá entonces ya hay algo que no me cuadra y es mi deber como cristiano entonces saber la verdad para poder liberarme y poder conocer el dios de amor que propone cristo la última consulta hermano samuel una consulta ahora que sabemos que el capítulo 16 llega hasta el verso 8 y que lo demás fue añadido cierto tenemos una evidencia arqueológica acerca de este de esta cruz o algo así pero claro que sí hermano querido la evidencia está en el en la religión católica en el papado ahí está la evidencia en el vaticano porque esto es hecho por el vaticano todo lo que eclosa es hecho después del siglo 3 y todo lo que es hecho después del siglo 3 corresponde al vaticano y todo eso está en el vaticano ya como se como se descubrió no porque el vaticano lo haya dicho sino por el cum ram los rollos del mar muerto fueron los que evidenciaron el abuso sacerdotal de la época ¿por qué? porque se encontraron textos que eran antes de este texto que estaba retocado entonces ahí inmediatamente hay una evidencia arqueológica de que aquí pasa algo raro porque los cum ramitas que eran muchos eran cristianos en el siglo 3 en el siglo 4 que se fueron de ya se apartaron de las comunidades primitivas porque se había contaminado con roma porque ellos tenían estos escritos diferentes claro hermano nuestro cuente hermano cuando se encuentran los rollos del cum ram ahí se encuentran estos originales hermano Samuel del nuevo testamento ya no se encuentran quizá los originales originales pero se encuentran la copia del original recuerda que nosotros en nuestra traducción tenemos la copia la copia la copia la copia la copia de la copia de la copia como 10 20 30 veces una copia de una copia o sea es como que si tú tienes una fotocopia ahora ya no le queda mucha tinta ya la cuestión cuando venimos a tocar nosotros la traducción que tenemos porque ha pasado por muchas cosas y ahí tenemos una copia desde el desde el original se ha copiado los cum ramistas siempre tenían ya esto de copiar los textos desde el original de hecho hay un Isaías por ejemplo que se encontró en un libro de oro con páginas de oro acuñado en oro entonces esa evidencia puso ya en evidencia desde que esto y bueno y la iglesia católica también lo ha evidenciado porque por ejemplo este libro que yo le leo este libro es de una editorial católica que habla que fueron glosas posteriores ya está siendo evidenciado por la teología católica porque el libro del cual yo saco esta información es un libro que yo compré en la editorial vida que la editorial vida es una editorial católica el autor es un sacerdote Rafael Aguirre Monasterio así que ¿qué otra prueba habría está más claro que el agua ahora? claro claro porque que no hay una información que le esté dando un protestante es más imagínense que los teólogos católicos son más abiertos a esta información más receptiva y la aceptan hablo de teólogos católicos muy buenos como Cicri ya como Monasterio como Bulma y así otros muchos más pero el problema es con los hermanitos de la tradición cristiana o sea de la tradición protestante porque ellos no quieren despegarse de esta tradición que ya los católicos se han de estar empezando a desligarse mira esta Biblia la que se llama Biblia Jerusalén y la cual es más cercana al texto original es una Biblia católica y no protestante claro claro entonces para el católico de hoy en día no hay ningún problema con esto porque su historia y como cada historia hay errores y se van corrigiendo los errores que es la intención pero lamentablemente en el protestantismo no es así porque el protestantismo es más apegado a la tradición a lo que le enseñó el abuelo o al tío entonces eso le hace muchas veces no valorar este tipo de Biblia en la iglesia que deberían estar sobre todo para los estudios bíblicos que hace la iglesia deberían estar estas copias de la Biblia Jerusalén la NBI la Dios habla hoy todas esas Biblias deberían estar ya dentro de la iglesia protestante para estudios bíblicos ¿ya? ¿otra pregunta antes que nos vamos a la durma? para mí estuvo muy interesante como siempre mi hermano Samuel ya me alegro no me voy a colocar de profesor igual que Léctor que Léctor me echaba talla y que estaba bueno para profesor joven de labio así como Marco Tide y Glosa cierto los otros libros también deben tener es lo que preguntarle no y claro es lo que le decía yo por ejemplo hay evidencia de las cartas paulinas que también tienen Glosa también tienen resúmenes que no están enteras que están recortadas que están añadidas el libro de Evangelio según San Juan también debe tener Glosa o añadiduras sí claro también si están todos están todos retocaídos ese me imagino que también es interesante como es un libro teológico así que con mayor razón con mayor razón tener Glosa claro ahora hay muchos hermanos que que dicen lo siguiente una vez no sé qué hermano me dijo no es imposible que tengan esa añadidura ya porque la la Biblia amenaza o tiene esto que dice si alguno le añade palabras a este libro Dios le añadiría al juicio y si alguno le sacara Dios le sacará pero es que no está hablando de la Biblia está hablando de este libro dice o sea de qué libro de Apocalipsis pero no del resto claro si la Biblia es un conjunto de libros entonces la gente los hermanos tienden a pensar que cuando habla de Apocalipsis de este libro habla de toda la Biblia no pues es un libro aparte si la Biblia es un conjunto de libros entonces perfectamente quizás porque se nos lo tocaron bajo esa amenaza pero lo otro supo hermano Samuel parece que esa misma frase también está en un libro en el libro de Daniel parece igual o no si uno añadiera no está en Apocalipsis la otra vez un muchacho me mostraba parece que está en otro libro no se tendría que googlearla hermano Samuel podríamos hacer lo mismo con el libro de Juan claro porque tengo una inquietud y me parece que ahí es más fuerte la añadidura ya por ser un libro teológico si claro habría que después para la otra clase terminando los sinópticos habría que meternos con el libro de Juan porque el libro de Juan yo no lo tengo introducido quien está pero aquí glosa aquí hay un documento glosa perdón antes de comenzar la glosa la pasión del señor antes después de las palabras del señor presidente referido justamente la pasión la pasión al señor al señor alcalde vicario copal de la zona para mirar y poder ver necesito repetir la oración también hecha de poesía en que hay una carta sobre ya encontré algunos documentos sobre alguna glosa en Juan pero no está nada muy claro es que estudiar la serie pero sí posiblemente también deben haber glosas añadiduras que ponían los copistas como le digo es que la 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 biblia no sé si ustedes tienen una biblia ahí la biblia tiene un un espacio al medio que es como una línea blanca ya esa línea blanca era para la glosa para los comentarios entonces cuando el sacerdote estudiaba la biblia no usaba una biblia del porte nosotros usaban una biblia grandota la ponían en una parte y ellos escribían con plumas tenían tinta y plumas entonces la biblia era una biblia tremenda que la ponían ahí abierta entonces eso que nosotros vimos ya como al medio no la tiene pero en otras biblia la reina valera sobre todo está césar no sé si se alcanza a ver al medio hay una separación entre ahí se colocaba la glosa el sacerdote cuando leía y no entendía algo o quería recordarlo colocaba escribía ahí entre medio de estos dos reglones entonces el copista el que copiaba que no era un teólogo y no era un sacerdote sino que era simplemente alguien que estudió idioma que copiaba traducía le puso completo lo que decía y no lo asumió como parte del texto y nadie corrigió después claro de esa forma se formaron las glosas muchas de las glosas otras serían intencionales que se yo otras serían ya con una intención de darle como por ejemplo porque una cosa es glosa y otra cosa es añadidura añadir algo como la que veíamos de Marco la glosa tiene que ver con colocarle ciertamente algo ahí como una anotación al margen ya ya por ejemplo en este 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 género solo sale con oración y ayuno ¿cuál es la glosa? ayuno ayuno porque el original llega hasta oración entonces la glosa ayuno que el sacerdote añadió el ayuno como importancia para el sentido del exorcismo para exorcizar entonces hay que estar en ayuno entonces por eso este género solo sale con oración y ayuno glosa ayuno no así en el texto de Marco después cierto del capítulo 6 o el 8 que ya es una añadidura o sea añadieron al texto otro porque empieza a hablar de María Magdalena que la señala como la que Jesús le sacó los demonios y después habla del bautismo habla de varias otras cosas ya no es tan solo una glosa no es tan solo una idea sino que ya prácticamente es una intención literaria bueno es interesante igual esa parte hermanos amor porque creo que muchas personas a lo mejor entran en temor con esa glosa tan grande que colocaron ahí en marco donde cuando dice había una parte que leía el manifesto donde decía bueno y si no perdonáis vuestro padre que se lo hiciera tampoco os perdonará entonces en cierta manera mucha gente cuando habla de que donde el gusano nunca muere mucha gente se atormenta también con ese tipo de palabras a lo mejor la gente quiere cambiar pero ese tipo de palabras a lo mejor la atormenta de repente que le cueste poder cambiar claro tiene que ver eso porque hay que hacer una relectura ahora a todo eso hay que darle una relectura en donde podamos aclarar muchas veces de que eso era una intención del sacerdote una intención más que nada de transmitir de transmitir un mensaje para que la gente aprenda por el miedo y no por el amor pero que ahora estaría mal de transmitirlo pero eso tiene que la iglesia madurar o sea en el sentido son los pastores los que tienen que estar preocupados de estos detalles para que la iglesia crezca sana sino son los hermanos común y corriente el hermano común y corriente lo único que quiere es agradarnos lo único que quiere es agradar servir agradar que el pastor lo considere que lo vea como un buen elemento ¿ya? entonces es difícil de que la cosa cambie si los líderes eclesiásticos me refiero en el caso protestante no no van a tomar esto en serio ¿ya? y hablo como en serio cuando hay un trabajo de estudiar hay un un comprometerse con esto porque en el en el fondo tú lo que estás entregando es esclavitud o libertad entonces vas a si el día de mañana vamos a ser juzgado pero quizás Dios no te va a juzgar y te va a decir oye tú que lo quisiste sino que va a ser tu propia conciencia que te va a acusar delante de Dios y va a decir pucha sabes que nunca quise estudiar siempre entregué lo que yo creía porque así lo veía así me lo enseñaron y nunca lo quise ver si esto realmente era verdad soy culpable quizás de de que muchas personas se hayan alejado de Dios por lo que yo he dicho entonces ser líder de alguna secta o de alguna religión y y no tener esto claro se transforma en eso que somos piedra de tropiezo para otra y como dijo Jesús a los fariseos cerramos el reino de los cielos a la gente que quiere entrar ponemos obstáculos basados en qué basados en la religión basados en la tradición entonces son los los líderes los que tienen que ponerse los pantalones y bueno y los que hemos sentido el llamado de estudiar tenemos que hacer un aporte para que puedan ellos también refrescar el mensaje y eso es lo que cuesta porque prácticamente no le gusta cuando uno les propone ya otra otra intención del autor o este tipo de verdad es que lo único que hace es sacar roncha dentro de la iglesia porque viene a destruir algo que han creído toda la gente entonces hay que igual tener un tacto hay que igual tener ser un poquito ya usados por el señor para poder sacar a la iglesia de una ignorancia perpetua hay que tener cuero santo en otras palabras hay que seguir teniendo cuero santo en ese sentido yo encuentro que el estudio es bueno porque no sé me pongo un ejemplo que una persona que estudia enfermería no puede llegar a operar un paciente ¿cierto? porque estudió hasta cierto grado pero una persona que a lo mejor estudió dedicó más tiempo a su estudio a lo mejor estudió 10 años y ya puede a lo mejor hacer una cirugía puede hacer algo más algo más importante porque tiene más conocimiento yo creo que eso es lo que lo que falta de parte de la iglesia justamente hoy en día los que están haciendo cirugía en la iglesia son médicos brujos no son los especialistas ya al que es especialista al que está años estudiando para hacer una buena excesa una buena predicación no se le valora a la iglesia porque en el fondo cree que uno les viene a cambiar las costumbres entonces en vez de aprovechar los recursos en hermanos que si estudian para decir hoy si hay que aprovechar este elemento para extraer para sacar aquí algo bueno y para que todos nos notamos y podamos crecer no se mira como un competidor no este viene a a a a querer ser más que el pastor porque yo voy a saber más que el pastor a mi me pasó que en una parte de una iglesia que el pastor es amigo mío bueno creo que es amigo mío como que decían oiga usted sabe más que el pastor entonces mi intención no era saber más que el pastor pero que si el pastor no estudia si al pastor le importa mucho más su trabajo sus cosas personales ya eso no es culpa mía y para saber tú tienes que invertir en esto y invertir ¿qué se refiere? invertir tiempo, invertir dinero tener ganas de hacerlo si tú haces eso, obviamente vas a aprender cosas vas a saber vas a poder tener un poco más de noción y cada vez uno va aprendiendo más porque se va introduciendo más si nos miramos para atrás yo creo que a ti te pasa si tú te mirás dos o tres años atrás vas a encontrar que igual has evolucionado en esto que has aprendido porque hemos dedicado tiempo pero si no hay dedicación y tiempo en esto ¿qué? vamos a hacer unos burros con dos patas si esa es la idea irse dando cuenta que hay un cambio en uno y con respecto claro no solo pasa con pastores sino que pasa con personas que tengan conocimiento de Biblia que no ya están como están en un en una doctrina ellos están armadas que ya no no aceptan otro punto de vista muchas veces eso es lo mismo claro tienen un dogma ya bien formado y y de ahí por ejemplo es como medio difícil hacerle no sé hacerlos cambiar de opinión eso es lo que decía usted hermano Samor que por ejemplo que tendría que uno hacer un sabor de Dios para que alguna persona pueda entender pero pero yo igual lo he pensado y es súper difícil es difícil porque de repente uno conversa con alguien que aquí dice esto que aquí dice esto otro le buscan como versículos para para ver de que ellos tienen razón claro pues a veces esos versículos son glosas entonces imagínate porque vais a discutir con alguien por una glosa ni siquiera por lo que es el original entonces es ridículo claro por eso es mejor callar en ese sentido hermano es mejor que sea el pasto azul nomás porque ya déjelo el pasto sea azul o sea gana si ya quizás tengas razón y eso es lo que igual nos cuesta nosotros los que estudiamos muchas veces de callar de decir ya sabes que a lo mejor tienes razón créelo así no es problema no es problema yo estoy aprendiendo eso estoy aprendiendo cada día ya a reconfortarme en el sentido de decir bueno ¿qué saco con con pelear? ya con voy a es como si yo peleara con una metralleta y el otro con una onda con una boleadora ¿para qué lo voy a matar? ¿para qué lo voy a destruir? ¿para qué le voy a hacer renunciar de su fe? entonces al final hay que callarnos muchas veces ya sabes que total centrémonos en Cristo nomás porque en el fondo si tú ya no discutes más no quieres más pelear con esta persona quizás que esta persona se vaya y analice lo que dijo y quizás mismo diga no así como yo lo dije porque como este me dejó ganar puede ser a la inversa puede ser que suceda a la inversa pues que si la persona la dejó ganar diga ¿por qué me dejó ganar este? si siempre se discute ahora me dejó ganar esto no es así esto no es así yo voy a averiguar por qué y puede ser que cambie también su manera de pensar de esa manera puede ser ¿por qué? te dejó ganar claro y aparte que usted de todas maneras cuando le habla lo que usted conoce de repente les deja igual la inquietud eso eso es lo que tenemos que procurar siempre cuando entregamos un mensaje y para que el mensaje sea exitoso dejar dudas dejar dudas como dice mi hermano Festo me dejó un signo de interrogación así tan grande oiga eso es éxito eso es un éxito porque eso quiere decir de que usted empezó a abrirle una ventanita y empezó a entrar luz ya nosotros no podemos ir a dar una explicación fehaciente de lo que pasa o porque no lo conocemos tenemos aproximaciones pero si le dejamos interrogante esta persona va a empezar a investigar indagar y va a empezar a creerse el bichito eso que es importante sobre todo en nuestras predicaciones siempre dejar dudas no respuestas dudas ¿será esto así? ¿será lo que Jesús propuso? ¿qué piensa usted? enfrentarse a esas dudas ¿será así como está escrito? ¿tendrá esta intención el autor? a lo mejor quiso decir otra cosa ¿sabes? la otra vez conversaba con un muchacho que trabajé hace muchos años atrás en una empresa y después en una oportunidad me preguntaba a mí me decía hermano Héctor me decía Héctor ¿tú crees que la salvación se pierde? ¿no? me decía él y y él caminaba en los caminos de Dios pero después como que como que se había apartado en cierta manera publicaba como más mensajes así como de de enojo de rabia y y y él solo me contó me dijo ¿sabes qué hermano? esto yo después me empecé como a enfermar porque cuando me me aparté como de de Dios y y el hombre yo creo que me preguntó porque estaba preocupado a lo mejor si su salvación la había perdido ¿no? pero hoy en día si yo tuviera la oportunidad de hablar con él sí le diría que 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 tenga una esperanza porque al final que Dios lo está esperando con los brazos abiertos era aunque se haya equivocado mil veces ¿me entiendes? eh cuando uno ya eh tiene el conocimiento hermano Samuel es distinto es distinto para poder entregarle una palabra aliento a las personas claro sí por eso debemos estudiar por eso debemos ir mejorando cada día bueno creo que por ahí está bueno ya porque no lo descedamos del tiempo y y que bueno que les hayan gustado las clases sin ópticas eh lo 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 importante es que ustedes también vayan viendo la evolución de los textos como les decía al principio la evolución eh que nos muestra los textos es muy importante eso porque los va a ver cuando de nuevo lo lean lo van a ver diferente si ustedes lo entienden de esa manera y ya no de una manera plana ya no es una manera plana sino que es una manera evolutiva todos los evangelios empiezan de una forma y terminan de otra distinta evolutiva y se pueden marcar por el hito de la cena el hito de la cena ellos ¿por qué? ¿por qué es hito? porque va a marcar un antes y un después el antes es que se comprende que la salvación es exclusiva para Israel y después de la cena ha sido una alianza un nuevo pacto que incluye no tan solo a los israelitas sino que ahora incluye a todos los que quieran venir todos somos invitados a comer con el Señor y eso es importante tener esa evolución porque vamos a entender el propósito del evangelio que es dar una buena noticia a todos y eso es lo que traen los sinópticos al menos los sinópticos ahora después Lucas porque hablamos un poco ahora de Marcos ¿cierto? ya vimos en Marcos alguna de sus blogs o sea la intención de cómo Marcos fue compuesto igual por por varios grupos o varias comunidades que aportaron información por eso que hay a veces una fusión cultural en Marcos vamos a revisar por ejemplo Lucas que Lucas siempre nosotros tendimos a llamar por ejemplo muchas veces que son textos históricos ya Lucas le decimos que es histórico pero fuera de lo histórico Lucas Marco Mateo bueno y Juan especialmente tienen mucha teología mucha teología ¿qué quiere decir esto? que en el fondo quieren expresar una idea de Dios en el en el humanismo cuando hablamos de teología expresamos un estudio de cómo descubrimos a Dios en la evolución humana y eso es lo que transmiten los evangelios y el libro de los hechos el libro de los hechos se basa en mostrar cómo la iglesia evoluciona a través del Espíritu Santo eso es teología más que historicidad ya centrarlo en la historia plenamente de la iglesia es teología es demostrar de que esto es verídico que esto es de Dios ¿ya? por eso que hay que tener siempre cuidado en lo que leímos que a veces si lo vemos de una forma histórica lo vamos a comprender de una forma literal el libro de los hechos por ejemplo trae a colación algo que es muy cruel y despiadado que dice que había un matrimonio que venden una propiedad y que engañan al apóstol Pedro y que basado en ese engaño muere muere bueno si esto fuera una regla del Espíritu Santo hoy día tendrían que morir la mayoría de los evangélicos porque todos digamos puras mentiras la iglesia ¿ya? entonces hay algo entonces hay un mensaje teológico que tiene que ver con la teología y no con la historia porque no no es un hecho histórico y no es normal que el Espíritu Santo esté matando gente algo pasa ahí algo quiere decir el autor ¿ya? impulsado en su tradición que es muy importante recordarlo que el autor está influenciado en su tradición para escribir no está escribiendo para mí mi tradición está escribiendo para ellos en su tradición por lo tanto va a usar elementos va a usar frases va a usar vocabularios que van a ser entendidos solamente por ellos dime oiga hermano Samuel ¿a qué se refiere cuando por ejemplo hablamos es como algo teológico ¿a qué se refiere en sí eso cuando se ocupa eso? por ejemplo cuando decimos que Juan es un libro teológico o cuando hay una enseñanza teológica en una en algo que está explicando el autor en ese instante ya correcto teológico viene de dos palabras teo y logio ¿cierto? teo es Dios logia es estudio se refiere a estudiar a Dios conocer a Dios eso significa por ejemplo que el autor Juan por ejemplo dice habla del verbo el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios el verbo ¿qué quiere decir? la palabra ¿qué es la palabra? la palabra es el inicio a todo ¿ya? y es lo que por ejemplo los los presocráticos hablaban sobre el arjé el comienzo ¿cómo empezó la vida? ¿ya? ¿cómo se hizo la vida? muchos filósofos presocráticos dijeron la vida comenzó en el fuego por esta observación porque el fuego destruye pero renueve otros dijeron en el aire otros dijeron en el agua ¿ya? y dieron su manifestación porque creían que el arjé o el comienzo eran los elementos pero Juan va a tomar el arjé o el principio porque arjé es principio y lo va a llevar a que es la palabra la cual Dios creyó todo a través de la palabra y que esta palabra se hizo carne a través de Jesucristo por lo tanto este Jesucristo que es la palabra viene a ser Dios mismo encarnado eso es una explicación teológica porque está explicando ya una humanidad explicado en una forma de concebir o aceptar una verdad una teofanía una verdad revelada de Dios por eso que él lo apunta a que ya este principio no es que esté basado en las leyes físicas y naturales sino que está basado en la espiritualidad de Dios por eso es teológico porque va a tomar como ribete o como puente Dios Dios estaba ahí Dios es la palabra Dios es Cristo ya de esa manera lo entendemos cuando nos basamos en que el autor quiere dar una enseñanza teológica va en lo mismo por ejemplo lo que te dije de Ananía y Zafira Ananía y Zafira si yo lo tomo histórico tendría que decir que ellos realmente murieron porque engañaron al Espíritu Santo eso es totalmente tomado literal como lo expresa históricamente el autor si yo lo tomo en forma teológica inmediatamente tengo que pensar que esta muerte no es literal sino que es espiritual lo que muere en ello es la conexión entre la divinidad y el hombre la confianza que Dios ha depositado en nosotros y nosotros en Dios esa conectividad que hay esa santidad y se muere ¿por qué? porque engañamos mentimos entonces como él mintió y su esposa mintió tuvieron la misma suerte y que los jóvenes la hayan sacado primero que Pedro le dice estos mismos jóvenes te van a que sacaron el cuerpo de tu marido y lo van a sacar así como cruelmente también tendría que ver con un aspecto teológico en que los jóvenes significan algo los jóvenes pueden ser que la nueva forma que están haciendo del cristianismo no va a aguantar esa forma de vivir dentro del cristianismo que esto no va a ser aceptado por la nueva religión ¿ya? ¿te das cuenta? por la nueva propuesta religiosa por eso estos jóvenes te van a sacar a ti como sacaron a tu esposo porque la nueva religión no va a haber caída para el engaño o el fraude es como un proyecto de la nueva Jerusalén o el proyecto del reino del cielo cuando dice y allí no el orrin ni la polilla corrompe ¿me entiendes tú? que tiene que ver con algo que no va a tener cabida en en un en una norma nueva de comunidad por eso es teológico no sé si me expliqué lo necesario sí a mí más o menos me pasa más o menos algo similar que cuando yo por ejemplo estoy leyendo tengo la inquietud de que no es de esa manera cuando está hablando de de que sucede algo así como una muerte o algo parecido exacto claro ahí eso ahí estás aplicando teología cuando tú no aplicas algo literal ya y literal forma parte de que en que tú creas el relato tal como sale ahí ya no sé pues a ver Jesús iba con sus discípulos por el mar de Galilea y se contó con Pedro con Juan y le dijo echa la red y saca peces y se le llenaron y se multiplicaron los peces ya si tú le das una lectura literal sin teología vas a tener una pesca exitosa en donde ellos van a tener para comer su familia para pagar sus deudas y se va a hacer con un concepto de milagro porque algo así no pasa todos los días eso es tomado de la forma literal pero si lo tomas de la forma teológica los peces se transforman en hombres la barca se transforma en el evangelio y los pescadores se transforman en los cristianos te das cuenta ese es el concepto siempre lo teológico tiene que ver con la mano de lo espiritual que no tiene que ver con la mano de lo racional que lo racional se puede explicar basado en qué basado en cosas que yo conozco de mi mundo de lo cotidiano y le podría dar una explicación muy fácil pero teológico ya tiene que ver cierto con apuntar a lo divino a lo que Dios hace en su espíritu el mensaje me llega a mí y me cambia en mi ser en mi corazón se mueve hace fuerza entonces Lázaro por ejemplo Lázaro literalmente Jesús resucita un muerto y todos dicen que grande el poder de Jesús que resucita el muerto pero es que también es teológico porque Juan lo que está proponiendo es que ese muerto eres tú o soy yo en qué sentido primero es que Jesús se comporta de una manera que es un amigo dice que es un amigo que quiere mucho y él dice que nosotros dice vosotros ya no soy mis siervos vosotros sois mis amigos entonces podría ser cualquiera de nosotros después muestra que Lázaro tiene dos hermanas cosa que en ninguna parte de la Biblia decía que tenía dos hermanas y esta justo eran Marta y María María y justo esta hermana Marta y María tienen dos pensamientos opuestos una es afanosa en las cosas de la casa y la otra es receptiva en la palabra y Jesús dice que una aprovecha mejor su tiempo porque aprende y la otra se afana nomás porque se afana Marta entonces qué quiere decir eso que Lázaro se convierte también en estos dos tipos de cristianos muere por qué por ser muy afanoso no como María que María está más preocupado de las cosas de Dios entonces Lázaro ha muerto por qué porque lo ha pillado el afán de la vida viste ahí ya le estoy dando yo una lectura teológica por qué basado en los personajes basado en lo que me comunica entonces es fácil de bueno después se transforma ya con la práctica se transforma fácil de delucir lo que es teológico a lo que no es teológico pero yo te diría que casi toda la Biblia y el hecho bueno según Maimónide ya que Maimónide es un judío que es tomado como un segundo Moisés que es responsable de la segunda Mishrash ya él propone que hay dos clases de lectura en la Biblia o dos tipos de personas la primera es la que lee textual y entiende textual lo que la Biblia quiere decir ya lo lee tal como es y eso es lo que sabe pero dice que hay otro tipo de personas que son más mentes más avesadas dice Maimónide o sea que son mentes más preparadas más agudas que ven allí otro mensaje una verdad teológica entonces ¿qué propone Maimónide? es que hay dos maneras de leer una literal y que no hace mal porque es una primera lectura ¿ya? yo no le voy a pedir a un hermano que esté empezando en la iglesia una hermana que esté empezando en la iglesia que tenga una lectura teológica porque no le serviría a ella le sirve una lectura literal ¿para qué? para que ella entienda en lo simple que Jesús se mueve al ritmo de ella por ejemplo a ver la lepra lo leproso dice que había 10 leprosos y que Jesús los sana en una lectura teológica la lepra es pecado pero en una lectura en una lectura que para una persona nueva me refiero nueva podía producir que se siente identificada con una enfermedad de la piel y así me pasó una vez a alguien que fue a una iglesia y que tenía si orasis si orasis ¿cómo se llama? una enfermedad de la piel que se ha ido rascando claro escuchó un mensaje sobre los leprosos y se sintió identificado y recibió sanidad por eso pero no tuvo una lectura teológica sino que tuvo una lectura textual ¿te das cuenta? porque en el fondo sirve la primera lectura claro que sirve pero sirve para despegar en la leche la tradición sirve claro que sirve pero sirve para despegar porque sin la tradición no conocemos a Jesús nadie llega a la iglesia por motivos teológicos nadie llega a la iglesia sino que llegamos a la iglesia por una necesidad de Jesús en nuestra vida o sea que es totalmente mística nuestra llegada todos llegamos por la mística y llegamos atraídos por la tradición y todos levantamos nuestras manitos y todos oramos de la misma forma y todos nos gusta pero lo importante es que eso no viva dentro de nosotros como perpetua sino que vayamos de ahí despegando porque es en la cuna de cada cual ya es la leche como dice el autor de Hebreo ustedes deberían ser maestros pero aún se han quedado pegados los rudimentos de la tradición ya se quedan cómodos ahí no la idea es que lleguemos estemos cómodos pero crezcamos eso querido hermano lo que le puedo explicar sobre la teología a la Biblia ¿alguien más que quiera añadir para que ya cerremos y lo vamos a ver lo último hermano Samuel de Bartemía donde antes hablamos de Marcos 16 del verso 9 al 20 en la Biblia Jerusalén igual aparece los versos del 9 al 20 muy buena pregunta yo creo que aparece porque ellos la la agregaron si sale pero abajo sale el comentario de Glossa claro la Biblia de Jerusalén tiene abajo la aclaratoria de que hay Glossa ¿ya? dice hay un relleno o solución que entre el 8 y el 9 hay un relleno o solución de la comunidad por otra parte es difícil admitir o segundo el evangelio en su primera redacción se se detuviera abruptamente en el verso 8 de aquí su suposición de que el final primitivo desapareció por lo cual desconocido totalmente desconocido por nosotros al final que al final actual fue redactado para llenar la laguna se presenta este como resumen de las apariciones de Cristo resucitado cuya redacción es sensiblemente diferente a la manera habitual de Marfa concreto y pintoresco sin embargo el final actual es conocido en el siglo 2 por Teciano y Sanirineo y se argumenta en es muy chiquitita la letra pero se me cuesta inmensa mayoría por los griegos y otros se puede demostrar que ha tenido Marcos el autor cierto que contribuye según las frases que no sé de quién hay una auténtica reliquia primitiva de la generación cristiana ya lo aclara la Biblia de Jerusalén lo lo trae ya pero aclara por qué trae abajo el detalle por qué estaría en el fondo es una buena pega porque no lo va a sacar pero te lo va a aclarar y eso es bueno porque uno inmediatamente para la exégesis sobre todo es buena de tener esa información una información valiosa para el para el predicador por ejemplo de que no no vaya a tomar el texto sino que lo advierta y diga posiblemente esto ya no es así por otra intención al menos me parece bien que lo que lo aclaren sí que lo aclaren que lo traiga como aclaración habla bien de nuestros hermanos católicos no lo saca pero la clara pero otra otra biblia ya como la a ver la digamos la la NBI que esta es la que está en Marcos Marcos 16 claro este también la trae pero creo que hay hay una no sé cuál es que no la trae hay otra biblia que no la trae que corta en el 16 tal como la trae la reina de Valera claro obviamente la trae ya pero al menos la otra la la clara algo algo más bueno bueno fue escrito algunas palabras bueno bueno